No puedo ver de ninguna manera los lasers Si, si puedes, si Ya me lo digo, actualmente no Si, si, actualmente también Snake, ¿qué tienes tú? Pues fíjate bien Si tiró laxas ¿Qué? Voy a tirarnos la chav Bien No, con la chav no es Je, a Ramiro le da igual Pilla el arma y vete O ponte a matarlos a todos, Melon Con la fama, si está chetadísima Ah vale coño, que lo tengo que mantener Si Esto es una carrera mortal Jack Una de las pruebas favoritas del público En ella no solo se trata de correr Sino de sacar de la carrera a todos los coches posibles Antes de que se acabe el tiempo Cada vehículo que elimines te dará pronto No es bonito, pero tienes que hacerlo Para clasificarte para otras pruebas No te pares y no vuelves de disparar Recuerda Conseguirás más puntos con cada vuelo En la segunda ganarás el doble por coche eliminado Y en la tercera el triple Así que corre mucho y completa las vueltas cuanto antes Y necesitaría gafas de visión nocturna Melon ¿Tienes un objeto ahora mismo que te permite ver eso? No creo que sea el scope El disco No Con L2 Con L2 ¿no? Con L2 ¿no? El sujeto de L2 ¿no? Si Si Si, si Los pitis Siiii Está a punto de comenzar otra gran carrera Ja,ja,ja,ja,ja Que, que si melón Que si... son los pitis eh Te jodas Si melón Ja,ja,ja,ja. Ya está flipando Ramiro tú Miserable Si, si lo es, si ¿Qué tal esto? A ver, primero la tarjeta Pogí Y es verdad Melón, te digo que el juego te va a encantar No Goty por la pelea contra Psycho Mantis Yo no te digo más ni menos Por favor no te spoiles Intenta no... Parece Bornaut esto Uy, me ha seguido xDragon Pues muchísimas gracias por el follow xDragon Muchísimas gracias y bienvenido Si estás por ahí por el chat Si, estoy en directo, si estás por ahí por el chat Si quieres comentar, charlamos un rato Increible Solo rayos las Y... Ya, pues no Ya has visto que no ¿No querías fuego? Coño No sé qué tengo que hacer actualmente Voy a llamar al coronel Si Yo si sé lo que tienes que hacer Pero bueno, llama y a ver qué coño te dicen A A Pone dragón A Mayúscula A A No Ah bueno, pero voy oro Vale, 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 que no es una carrera Que tal dragón ¿Cómo estás? Ah, me dejare elegir ¿El qué? ¿Que te dejan elegir o qué? ¿Cuál es? ¿El código cuál es? ¿El código cuál es? Si, si Si Hola general El coronel El coronel Si ¿Cuál es el código? 140 140.15 Antipirate Antipirate Sistema antipirateo By Kojima Piénsalo, eh Tienes que coger la caja del juego melón Y mirar por la parte de atrás Y en una de las escenas En una de las imágenes que ponen en la caja Es el code con Meryl Y ahí tienes que mirar el número de code ¿Qué? Tu tranquilo que Si, si Tu tranquilo que como esas hay miles en todo el juego Osea, te las vas a agotar Osea, te las vas a agotar Coño, que habis Ah, esta es la que me encontré en esto, ¿no? En la celular ¿Dónde? Si Si, melón Hola 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 ¿Dragón? Bueno, Ramiro ¿Qué tal vas con el Metal Gear? Acabo de hacer lo del CD Lo que está por la parte de atrás Vale, vale Nacho está transmitiendo... Bueno Jack X Yo estoy con Jack X Estoy a la espera de que se una Uli Para... Del CD Orson Cervantes Estoy bien, bien Creo que soy un farol con el asunto de Veneno No hablaba de... Había restos de sombra negra Ya hablaremos luego, amigo Vale, ahora no son ojos de novedad Son ojos comprensivos No No es ningún farol No pasa nada Cuando la otra se nos lo vea No pasa nada Cuando la otra se nos lo vea Jack nos salvará Vamos a tener que ganar todo esto Contra esos filopos chalados de cocina ¿Y cómo lo ves? ¿Y cómo lo ves? ¿En qué parte está? No es por ofender, pero no pienso perderte Mmm... ¿Sin spoilers? Mmm... ¿Sin spoilers? Si Eh... Está por el tercer boss O por ahí Básicamente Yo acabo de matar a Ocelot Si Tu El primer boss Le han arrancado el puto brazo A Ocelot Y se me diga Palo Ahora pone dragón Eh... Pues mira lo que te pongo yo Fusión ¿Cómo terminó la película? Con el presidente cabreado Con el presidente cabreado Porque gana tanto ella como él Pero vamos, que la película tiene... Me encantó Pero tiene cosas muy malas O sea, muy malas Que yo no lo entiendo Eh... Es mi opinión, eh Es mi opinión Es un rollo que están viviendo Eh... En la antigüedad Melon, se están jugando el puto pellejo En un puto battle royal Que como te coge un enemigo Te va a meter un cuchillazo en el cuello Y te vas a morir Y se echan a dormir ¿Sabes? Pero no... Pero no... Es lo que decía yo No te duermas Quedas despierto Y ponte a matar mientras la peña duerme Y así ganas antes Es que... No sé, no sé El que me quede dormido fui yo Es que no... Es que no apareció Vista en la casa... En la casa general Y mambo Pero... ¿Qué coj*** me duermo tan pronto? No lo entiendo Es que no te duermes Es por... Dos o tres veces Dos o tres veces habrás dormido, me encanta Al atrasada digo Coño, ya no le llamo Lo que más muertes tenga en su haber No hay puntos para el segundo Buena suerte Vale Vale Ahora vamos a llevar el leñero, eh Cambiamos de vehículo El rendimiento... Dime El Snake No, tú, Nacho, dices Si él puede, yo también Dice, yo también quiero ver los lácteos Si Se nos va a morir antes de tiempo A ver, los pitis son una puta mierda Pero hombre, si te van a sacar el pellejo Tú en una base militar, pues mira Cuatro minutitos, eh Eso es Esto es una putada y no sé cómo pasármelo Que no me lo voy a pasar No voy a mirar ninguna guía Y me voy a estar muriendo Toma castaña No, toma castaña no, amigo Toma tú la castaña Coño, Nacho Dios mío, es que me metan guías, tú Dile adiós a tu saga ¿Te imaginas? No No, en serio Yo soy tu saga porque ellos van a sacar más buenos juegos Remake Asqueroso, remake Nuevo al menos No, no, nuevo es muy jodido ¿Pero cómo coño lo mato? Ay ¿Por qué? Dice, está verde No, no estoy verde Pues cágate en todo Vale, esa puño Sí, Melón, no digas nada Vale Ok Acaba de Va a ir a por el A por el segundo boss Básicamente Acaba de Me están con Es que con la pasta Que es la Del código de atrás Sí ¿Te acuerdas de Miller, verdad, Rami, no? Lo siento Ok, ok Pues acuérdate, acuérdate Claro, ahí tiene tanto los dos brazos como las dos piernas, ¿no? Sí, sí Claro, claro, claro Claro, Melón Por eso Ocelot Tiene brazo en el V Porque el V va antes Tú en el V jugabas con el padre de Snake Que es una copia del padre Pero bueno Es algo que tengo que decir Eso sí, Nacho Os me tengo una misión Me tengo que hacer Metal Gear Y va a decir Metal Gear 6 Coño Ojalá No, pero me tengo una misión, ¿eh? La 46 Tengo que tener al máximo la Mother Bench ¿Qué tienes? Tengo que tener al máximo la Mother Bench Y no puedo que más tenía Que tener Vale, no tengo más ración Me cago en la puta Sí, yo tampoco tengo raciones ¿Cómo me las consigo, Nacho? ¿Las encuentras por ahí? Un poco Y también me las ha gustado Si me has dado guardias, ¿no? ¿Qué? ¿Y me has dado guardias? Mmm No me suena Muy de vez en cuando No, cuando yo mataba a alguien Sí Me daban algo Pero muy de vez en cuando Vale, vale Pues con Natasha Solían mirar bastante, ¿no? Bueno, Natasha Te explica muchas cosas Es importante que uséis el codec En plan Llamar a la gente Y que os cuenten cositas Mirar que te cabreo Por ejemplo El Miller ¿Os acordáis cuando os llamaba a Miller? Al principio del juego Cuando estáis en los conductos Pues Miller te dice Sí, sí Miller te dice Sigue a las ratas Porque las ratas buscan Siempre la salida De... Cuando están... Claro Y eso te enseña mucho Para otros juegos En muchísimos juegos Tú sigues las ratas Y te llevan a la salida Y eso lo aprendí Con el Metal Gear 1 Vale Yo lo que voy a hacer Es conectarme al Bluetooth Bien ¿Eh? Eso no es menor Ha estado cerca Yo primero Ah, Cuter primero Lo he hecho en el ordenador Que es como Que no tenía el libro Y me lo fotocopiaron Y me han dejado El libro impreso ¿Dónde me va a abrir? ¿Dónde los tanques? Vale Planta un ojo ¿Tienes el silenciador De la SOCOM? Ramiro No Vale Mira El silenciador De la SOCOM esta Esto es un combate mortal Un duelo a muerte Con el de más pilotos Sin vida Sin excavatoria Tienes una Ojalá que no se calle Esta señora Ganará el piloto Que más muertes Tenga en su haber No hay punto Para ese único Sí Mira Tienes La zona de los tanques A la derecha del ascensor Hay una puerta muy grande Esa es la que te va a abrir Meryl Pues a la derecha De esa puerta Tienes una sala Con un soldado durmiendo Y el silenciador De la SOCOM Ok Sí, sí, sí Eso es verdad También tengo que Que me va a querer mentir ¿Sabes? Me está llevando ¿Me está llevando? ¿Me está llevando? ¿Me está llevando? Sí, sí Pero que a mí no me dijo eso El ratón De los cojones No No te lo dije No Sí, te lo dije General No Sí Va a disfrazar Con un enfermo enemigo ¿Quién? Esa que está disfrazada La Mary Mary Ay, por favor No, gracias Tidia ¿Quién? Quería pausar el juego Pausa el juego No dos saltes Cabezón Me da años No dos saltes No, no Es que le da Vale Pero estoy en el mismo sitio Así que eso ya me lo sé Más opciones Silla 7 Pantalla más grande Prueba mi parachoques Vale, ¿no ha hecho dónde estaba? ¿El qué? El silenciador de la sustentación A la derecha de la puerta gigante De la planta esa ¿Dónde está la puerta gigante? Al lado de los tanques Por la derecha Vale Me abrió la puerta Entonces Entonces está ¿Dónde estaba? No, Melón Vale, vale Vale Veo la puerta gigante Entonces Si entro está por ahí El silenciador No Hay la puerta de al lado No Y está durmiendo, ¿no? Si Rompele el cuello Por la espalda No, da igual Pero que no me deja Nacho Ah, no, que se ha rompido Claro Vale, yo tengo el silenciador Melón, ¿cómo le vas a romper? Bueno Mejor no le digo nada Milo, 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 milo No, ¿cómo le vas a romper el cuello a un boss? ¿Sabes? Eso insta-kill a un boss nunca Vamos, no debería Yo me voy a curar Y voy a coger una rancuera Vale, sal corriendo Sal corriendo No, no voy a salir corriendo, tú Entonces Si estoy con esto lo veo Sí Pues tampoco es uno de los boss más difíciles, ¿eh? No Solo he muerto cuatro veces Bien No, joder, es que toca el arsep Pues atento, atento Si estoy con esto, con el cierre Vale, ahora no lo veo Me voy a morir, ¿no? Sí Me disparan O sea, ¿cómo estoy haciendo esto con el snick? A ver si me ayudan Tengo más de lo mismo ¿Qué quieres? O sea, deja puesto invisible Me va a costar más En invisible me puede pegar No Tienes que ir tú a por el melón Creo que con eso que dice Creo que ya se viene esto Sí Pero bueno, bien De momento se estáis comportando Con el tema de los spoilers Y toda la mierda esa No, no, no Estamos diciendo Por eso, por eso Perfecto, perfecto A ver, obviamente Te tienes que enfrentar Al cibor ninja O sea La cosa es No te digo nada, melón ¿Quién sabe? Y no gana, tío Me quedaba un poco, eh Buah, con lo de terror no veo bien, eh Los claseres Ya, es un poquito complicado Pero bueno, terminarás pasando, melón ¿Has pillado el silenciador? Sí Ok A ver, chicos Me voy a poner la cámara Arriba a la izquierda Ya, es una locura Melón, a mí eso de pequeño Me agobiaba mazo De pequeño, tú Ahora tiene 80 tacos Increíble Oh, Dios No, 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 Dios Vale, ya me lo he derrotado Increíble Es un poquito complicado, Ramiro Da igual, paciencia con esa zona Pero bueno Es que casi llego Bien Sabes, casi llego Como si al otro lado de la puerta Te estuviera esperando el paraíso, tú Y más bien es todo lo contrario Sí Cuando llegue voy a guardar Pero vamos Porque nunca he guardado Sepárate un poquito Esto es una carrera de verdad Esto es una carrera de verdad Y estamos en una modalidad De juego Que no es carrera Me encanta Increíble Esta es la última Sí Y os queda Os queda todo Os queda todo todavía No, pero no se instala Claro Porque solo tengo el 1 Y yo también Ah, ok Os descargáis el 2 Y ya está El progreso del disco 1 Se guarda con todo O como Claro Claro Tú en el 2 empiezas con Todos los objetos Y todas las vainas del 1 Es menos lioso Mira Es menos lioso Que Final Fantasy Con sus 4 discos Hombre, Melon No tiene nada que ver Pues seguramente Es que esta es la fórmula Original de Metal Gear Así son El V es más distinto También te digo Él solo ha visto Como juego Y ya Lo tienes que jugar también Sí, sí La jugabilidad del 5 Es una locura Como jugabilidad Evidentemente A mí me gusta más El V Feo dice Rexy Sí, sí Es que la jugabilidad del V Es increíble Sí Vale muchísimo Es que está muy bien Sí, la jugabilidad Y yo no jugaba A este juego antes Madre mía Yo no jugué Pero digo Coño Primero me pasó el V Que se lo he pagado Y esto lo contengo Pirata Pues sí Pues mira Para a lo mejor El Vy Friday Que viene dentro de coches A ver si hacen rebaja Para los ¿Qué tal bebesito? ¿Cómo estás? La bebesita Este es el circuito urbano De Ciudad Crass De la vida 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 Vale Tienes que usar más de eco rojo Para dejar unas cuantas sorpresas En la pista Una cosa, una cosa El Uber Pero cuál El The Phantom Tale O la experiencia definitiva Metal Gear Un solito de De la vida No, no El que has jugado tú Pues es La experiencia definitiva Que además es de PlayStation Hits Así que por Más de 20 euros No te va a salir No, pero A mi interesa jugar Es que es un poco de lío Porque el Metal Gear Es el 5 Y no me lo entiendes De juego O sea El mismo Sí El otro El de Phantom Pain Y no se puede comprender Menón Fíjate Las prins definitivas Que viene con todo Que son El Ground El Ground El Ground El Ground El Ground Y el Phantom Pain Ya está Vale, vale Son las zonas Los láseres Perfecto Truco Cigarro Cigarro No sé No sé Antes lo descubrí Antes lo descubrí Menón Sí El Nacho me dice Mira, ahora mismo Tienes un objeto Yo digo con Cigarro Pues serán los pibis Ya, ya Tiene oportunidad Con quien estás hablando Melón Con Melón Para guardar No, no Yo le doy a No, si le doy a El botón Escach Paso a Cinemática Sí Creo que justo Viene Cinemática Ah, no No Mío Cómo Mío Mío ¿Pero está ¿Qué es esto? Métal Creo que no tengo Tengo Que pesados son Tío Cuidado Coño Coño, Nacho Un admirador Tuyo Él es tu Rato Hombre Hombre Pero yo no tengo Dictor de minas No 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 Si Empezamos bien Si Empezamos bien No pero no te va a quitar toda la vida entera no tengo ración menor a la izquierda tienes una vale acabo de morir acabo de morir y yo siento que había qué es esto pero nada más entrar por aquí izquierda y no vale ración salves a quien pueda vale por aquí minita por intentar avanzar ratón ah bueno si oye por aquí solo me como una mina y tienes una ración delante si la ha cogido así que no me la ha gastado me han dado me estás dando una buena me ha hecho hay una cinemática bastante chula esa que me hiciste cuál la cuando derroto a ese si esa cinemática está tremenda si si la cinemática está bastante chula si hombre para mí las mejores volcán raven volcán raven bueno yo hasta esta noche no paro de jugarme tranquila bien esta noche si queréis no vemos otra película vale pero bueno esta tarde que he quedado no por la tarde no melón tranquilo no pero él queda con la piba esa bien me parece muy bien general ya sé eso que toca hoy uno me tengo que ir arrastrando no te enfrentas a una eliminatoria ya era así que como me había arrastrando unidad además de realizar una buena temporada tienes que ganar una medalla de oro en cada carrera clasificatoria para poder participar en estas competiciones para poder participar en particular bueno ya está vamos a ver lo tenemos no si voy a arrastrar un no sin carteirio pero te da, te da , te da hombre pues lol me 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 ha pillado un bubu te, 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 te... te, 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 te... te, 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 te... granada en agujeros creo que puede decir eso lo que hace que este sea el deporte mas visto en el mundo ahora creo que he entendido la referencia granada en agujeros espero que no hayáis desayunado lo puedo tomar eso de estas tres formas o que en el mapa haya un sitio con un agujero y que metáis la granada o de que le tire una granada en el cañón va el cañón va el cañón Ramiro si tiras la granada no te mete cañonazos porque le quitas la visión increíble Ramiro le tienes que tirarle la granada a él tiene que entrar dentro de clasificatoria de gran premio de la copa roja gran participación ya voy a aceptar esta cinemática porque la he visto bien es que va a empezar así venga vamos allá os vais a esperar shhh a ver me va adelantar eh coño he tirado la chapsu vale me acerco me toco me creo que voy a cambiar de arma a ver vulcan raven ah es vulcan raven no que nos ha muerto la meri no 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 yo para mi no paso si tío y me van a ganar a culo y me de lo que me de raciones me vuelves a atropellar me vuelves a atropellar me vuelves a atropellar increíble me vuelves a atropellar increíble ahhh te ha dolido me dispara perfecto ah que pasa tu no lo tenias ganas de no ay donde voy me tenias tirajustes y poner en el en el móvil pantalla completa mas opciones para aquí no oye los gritos del público madre mia snake siendo amable es majo mena no snake es arrogante no que va que va no a nuestro no le gusta que lo digamos eh un poquito arrogante pero no mucho un poquito un poquito hombre yo soy guapisimo o tu no ramiro eres una rata oño 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 que mierda el pico de una mesa tu vuelta terminada coño que quieren que quieren van de llamarme a codex gracias gracias eso ya me lo dijo nacho track vamos creo que tengo la creo que me puedo poner no no del todo vale vamos la feo pico no manda unas coordenadas pero no me acuerdo 5% y algo te la sabes nacho pues no melón 140 coordenadas para que en plan codex para que para para el que me habla esa me aguanto ah si vale pues ya esta perfecto tienes tienes su te lo has mentido Ramiro si si buenisima tiene tienes la lista de códigos en el codex en plan no te tienes que acordar de ellos se quedan grabados bien seguramente Joder, que pesados los del puto Los del origen, la madre mía Están acribillando el golpe Coño Iván, buena victoria Otra vez no Y ahora mismo voy a llamar al coronel Porque no me acuerda a memoria Desde aquí le llaman por codec Nacho, te están llamando por codec Coño, ahora voy Tiene mal doblaje el juego Si Vale, me he curado Ah no, me han aumentado la vida también Si, claro, cada vez que derrotas a un boss Vida ¿Al, al, 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 al Sí, Melon, el tanque ese, hombre Facilito Pero, ¿has tenido ya la finemática? Si ¿Qué estás haciendo ahora mismo? De momento guardar Dale Dos horas y cincuenta Bien Vale, voy a llamar ahora a este, al Campbell Con su nombre general Campbell Pero, ¿has visto lo que ha pasado con el tanque? Si, si ¿Qué? Van y dice no subestimemos a Snail Claro, que no has matado a Vulcan Raven La, 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 la ¿Y ha sido vuestros? ¿Qué? Raciones Vale, debo traceta a nivel 3 Me puedo llevar Me voy a llevar 0 raciones No se, si Estoy en el potencial Un capilar Que no voy a encontrar casi ninguna razón ¡MUÉVETE! ¡Me disparan! Valear al mismo no sé lo que puedo hacer ¡Vuelta terminada! ¡No! ¡Arriba un regalito! ¡Se va a ir a casa cojeando! ¡Qué pesada tío! Vale a tomar por culo Vale Esa zona es complicada ya Es por la izquierda subiendo las escaleras Tienes que coger un ascensor Según entras a esa zona Por la izquierda Pero ten cuidado que hay uno Que como vayas muy rápido Te lo pillas y te encuentras Sí Joder, pero a quién tengo que buscar en el edificio Buscando a mí, me da Es un poco, vale Te terminé esto y voy Me habías dicho que Mery estaba por aquí O sea, que tengo que buscar ahora a Mery Sí ¿No me dejan usar las armas piernas todos? Ya Claro Toma un poquito de carter Nada de un minuto que vi la habitación de mi papá Vale, aquí piso Voy a ir al... Espérate Vete al... Novia está antes en la planta Toma esto Toma 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 ¡Uy, uy, uy! ¡Que se me cae una mina! ¡Sal que te mueres! ¡Sal que te mueres! ¡Vamos, vamos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Despídate, amigos! Vale, chicos. ¡Nacho! Dime. Oye, Nacho. ¿Qué? ¿Y si no me dan cierto número de código, yo no sé si puedo usarlo? Sí. Vale, dime. Dime los números, el último número del código que me dan. ¡Chagina! No. Este es un rally congelado ya. Pues ya más general, ¿no? En esta competición, ir rápido no es lo más importante. También tienes que darle a los congeladores de tiempo para detener el reloj y conseguir el menor tiempo. Chocar con ellos congelará el reloj durante unos segundos. Cuanto más congeles el reloj, menor será tu tiempo global. Hay congeladores que valen más tiempo que otros, así que elige bien tu camino. Es bueno, bueno, no aguantaste más recibido el reloj, así que... Buena suerte. Sí, sí, pero... Tengo que buscar a... ¿Quién? A Emerick, ¿no? No, a Meryl, creo. O a Emerick, sí. Sí, a Emerick, a Emerick. Tienes que buscar a Emerick, a Emerick. Vale. Y la luz se pone verde. A la guía... Información. Y ahí la... No, dice no. Y aquí un rato, ¿eh? Vale, con eso... Verdad, es que tengo un granada chafón así. Eh, mire, no jodas tú que me han soltado gaso ni luz la rata. Hombre. Para el lobby. Lo malo que no tiene este puto juego primera persona. Es la polla, ¿eh? Sí. Sí tiene, pero no te dejo que lejara por un rato. Claro. Pero sí, tínemelo. Sí. Yo no encuentro a Emerick, porque no se me puede estar. Y si es que la guía no me va a decir nada. Sí. No, no. Primero te voy a averiguar a Emerick, luego te voy a averiguar. Ok. Pues llama a Campbell. Si no sabes hacer algo, llama a Campbell, siempre a Melon. Es llama a Campbell, y le dice que busque a Melon. Claro. Llama a más gente. Perfecto. ¿Ya has tocado en pillado? No, a mí no. No, no. No, no. Dime. ¿Qué? ¿Qué? Vuelta a terminar. Dime. ¿Qué te haces con tus pies? Todo. ¡Hombre! Me hace mucha gracia que tenga dos cajas, y que sea una verde y una roja. ¡Lol! Yo tengo caja. Sí, sí. Por ejemplo, caja B... Y caja A, creo. O C. ¿Y caja A? Sí. ¿Y para qué es eso? Para camuflarte, ¿eh, Melon? Para camuflarse a Melon. Lo comentan, cuando llamas a Campbell y estás dentro de la caja, lo comentan. Le dice a Campbell, ¿qué haces dentro de una caja? Y Snake, técnicas de sigilo... Mira, voy a llamar a Campbell. Bien, ya verás. Vale, escucha eso, Melon. ¿Dónde tengo que entrar? Voy a escucharlo otra vez. Tengo que usar el sensor, Nacho. ¿Dónde? Sí. Utilízalo. Oh, oh. No sé quién me han visto, si han visto a Ramiro o a Eze. Bueno, creo que me ha sido difícil. Sí, te han visto. ¿Por qué sale pixelado cuando está mirando? ¿Por qué no? Melon. Mira aquí, mira aquí. Mira aquí, mira ahí. Bueno, buena pregunta, ¿no? Joder, ahora el mataron en el... Sí, Melon. No jodas. Sí, señor, eso para el libro de los récords. Estás tú, ¿qué no tú? Mis amigos dicen, venga, juegos de acción son mejores. Les digo, venga, juegos de acción son mejores. Y Art... Dicen, no, va a abrir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, sí, eres el bocazas, cuentista del bar. No has sido nada, ratón. No es mío a mí, ¿vale? ¿No has oído hablar de mí? Trabajo para mi, todo. Todos acabamos haciéndolo. Soy forastero. Sí, sé que lo eres. Y estás dejando mal a mis chicos en paz. No puedo volver a meterte a tránsito por aquí, ¿eh? No me obligues a ponerme el casco y darte una lección. No vivirías para verme cruzar la meta. Cuando quieras. Minimo du, mínimo. Sin duda. Te obliga, ¿eh, Nacho? Si no vas a hacer una paliza gitana, ¿eh? He oído que hay algunas sorpresas preparadas. ¿Y no puedo cocir una máscara de gas, Nacho? Sí, sí puedes. Alas de acero, trofeo. Dice, no sé dónde está Meryl. Y cogí la cuchilla, tú. Cabe en diez, madre mía. En diez no, menón. Vale, pues ya sé dónde está. Así que tampoco voy a hacer mucho. Así que me voy a coger esto. Me voy a poner la caja. No, me voy a coger la caja... Ah. No, la B. Nacho, ¿y yo cuándo voy a poder coger...? Nacho, ¿y yo cuándo consigo la caja? No, no, no. Está en todo momento, melón. No, yo no la... No, yo no la tengo, ¿eh? No, yo no la tengo, ¿eh? No, yo no la tengo. No, yo no la tengo. No, pero, pero ya sé dónde está. Mato al del cuarto de baño. Vale, Nacho, he llamado al ascensor. Nacho, he llamado al ascensor. ¿A qué planta voy? A ver, un momentito. A ver, esperar un momento. Un momento, chicos. Voy a hacer una pausa, ¿vale? Vamos a hacer una pausa cinco minutos. A ver, que me están dando un nuevo coche. Ahora vamos haciendo libélula. Bueno, la música de este juego. Bueno, bueno, voy. Voy, un momento, me lo... Vale, ahora seguimos. Dime. Pues mira, ve a la planta en la que hay gas. En la de los baños, que es donde está General, no. En la otra. Y pégate a... Eh, pues, General, ¿en qué planta estás tú? En la B... B1. Pues eso será en la B2. B1. No, 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 no. Tienes que ir a la B1. ¿Cuál es la...? Pero espera, General, espera, espera. ¿Cuál es la del suelo electrificado? La B2. Pues que vaya en la B2 primero, que vea el easter egg, hombre. B2. Sí. Y apóyate, y según sales, apóyate en la pared de la derecha del todo. Yo veía los easter eggs y me daban miedo, tú. De pequeño me acuerdo que me daban miedo. En el ascensor no, ¿no? No, no, no. Claro, sal fuera y sonará... Se ha oído, ¿no? Sí, se ha oído, se ha oído. Es eso, tacón, melón. Entonces, ahora, métete donde... Sigue por ahí, sigue por ahí. Adelante. Para que te cates el panorama. Vale, General, madre mía lo que se te viene ahora a ti también. Escucha la música que está sonando, que es la música de un boss. No, el suelo electrificado. Sí. Adelanta. En plan, avanza ahí el otro cutate para que vea la animación. Esta es Meryl, melón. Sí, otra. Pues se ha oído. Vale, pues ve detrás de ella. Es que ha visto una caja y... Normal, ya ha dicho una polla. ¿Sabes cómo identificas a Meryl, General? Mirándole el culo. Claro. Pero una vez que la hay... Acabo de entrar en el baño de las chicas, que pervertido. Sí, melón. Sí, melón. Vale. Lo ha encontrado ya, eh. Pues disfruta. ¿De qué? Luego, cuando acabes la cinemática, no la saltes. Vétela tranquilamente. Ve a tu ritmo, melón. No quieras correr. Si te haces una cinemática, mírala en YouTube. Luego, cuando termina cinemática, mírale a las tetas y al culo que se cabrea. Nacho, no me entero de nada porque ya estabas hablando. Ok. O sea, que le mire las tetas y el culo. Sí. Qué pervertido eres, ¿no? No. Estás tú que... No, Nacho, no. No, no, no. En el Metal Gear V con... Con Quiet. Con Quiet, si la estás mirando así, mirando, se pone a hacer... Posturitas. Sí, se pone a cuatro patas. Está, es que no, eso es lo mejor del juego. ¿Paginas? De todo el presupuesto ha sido para Quiet, ¿eh? Evidentemente. Es muy buen personaje. A la planta hará el bajo 1, ¿no? Sí. A por el Nikita. Nikita, yo iba a decir. Está en el B1. ¿En el otro piso? En el otro piso. Tienes que entrar a una sala. Sí, lo sé, lo sé. Sí. Entras en una sala con tu tarjetita. Mata a los soldados. Y ahí está el Nikita. Y bajas a... Lo puede hacer en sigilo también, ¿eh? Sí. Yo lo hice con sigilo. Vale. De momento, sí. Creo que voy a equiparme las Ocom. Las Ocom. Tiene más armas. Ah, no. Sí, general. Creo que Ramiro tiene las famas y tú no. Pero da igual porque a la armería... A la armería vais a volver mucho por armas. Ahí es de donde conseguir las armas nuevas. Vale, he conseguido el Nikita, ¿eh? Ya lo tienes. Perfecto. Pues vete donde él pilla munición y vete a la sala electrificada. Vale. ¿La habéis oído? Sí. Ha dicho. ¡Ay, Dios mío! ¡Te has comido! Sí. Voy a ver si se cabrea. Voy a hacer caso a Nacho, a ver si se cabrea. Qué suerte tú. Tan, 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 tan. Bueno. Eso sí, creo que voy a volver a la armería. Que creo que era planta 1, ¿no? No, 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 no. ¿Para qué vas a volver a la armería, Melón? No, no, no. Ni de coña. Si la armería está... Tengo tarjeta. Claro, pero ya volverás, ya volverás. Si vais a tener que volver más adelante. Ahí, general, que coja la famas y demás. Eso sí, cuidado. Que eres donde la famas y las eres. Los ratones. Sí. Nacho, tú me dices que rompo los cuellos y voy detrás con círculo, pero... Con cuadrado. Con cuadrado, Melón. Ah, vale. Con cuadrado por delante. Les haces una llave y les tiras al suelo y por detrás le rompes el cuello, Melón. Pero spamealo. Dale al cuadrado y spame... ¿Sabes? Una un toque y empiezas a pulsarlo muchas veces. Dios, esa música, tú. Madre mía. Pensar la música, ¿eh? Sí. Claro, donde la suelo electrificado. Sí, 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 sí. Muy buena, muy buena. De las mejores, o sea, hay... O sea, es que... Me pongo Nikita, ¿no? Sí. Ojo, con el misil tienes primer... Con el Nikita tienes primera persona. Increíble, ¿no? Hombre, es que eso te va a ayudar. ¿Y a dónde tenía que disparar? Espera, te paso un vídeo. Para que veas dónde tienes que teledirigir el misil. Un minuto, que no me acuerdo dónde tengo mi móvil. Sí, ese vídeo... Es clave para eso. Es como muy raro al juego que tenemos nosotros. Melón, esto es el remake. Te lo dije. Pero así lo veis mejor de una. Lo entendéis así, fácil. Sí, pero yo tengo... Voy. Te lo estoy pasando en breve. Voy, 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 voy. Vale, este es el vídeo. 31. Minuto... Ponlo en el 31.00. Sabes, el remake no está ni doblado. No sé. Obviamente gráficamente es mejor, pero es lo único. Y jugabilidad. Gráficos y jugabilidad. Por el resto, es mejor en el original. 31.00. Sí, Melón. Y me hay una persona que ha hecho un mensaje que pone 31.00. Vale, general. Dime. Cuando empiecen a pasar cosas extrañas, silencia Ramiro para no hacerle spoiler, ¿vale? ¿Cómo cosas? Pues tú tranquilo que te vas a dar cuenta. Ahora vuelvo. Vale, Melón. Jandía. Mira cuánta vida tiene Nacho, tú. ¿Qué dicen, Melón? Que yo no estoy en primera persona. Hostia puta. Creo que te voy a silenciar ya, Ramiro. No, me tienes que silenciar tú a mí. No puedo, Melón. Yo no puedo ver la play. ¿Por? Mi mamá me ha dicho que no haga ruido y ha apagado la tele antes. Ya pasó. Pero estás... ¿Y tú lo puedes silenciarme, Melón? No estoy en llamada, Melón. Le estoy con el mando. Me muere. ¿Qué pasa? No, porque si ya te silencio, yo no tengo a ti. No te silenciar tú a mí. No te silenciar tú a mí. Pero... Si estás con nosotros, ¿no puedes encenderla? Ya estoy por aquí. Nacho. Dime. No está en primera persona el Nikita en Play 1, ¿eh, Melón? Dale al triángulo cuando tiras el misil, Melón. A ver... A ver, es que también puede ser eso. A ver. Sí, sí, no. No es que pueda ser. Es que lo es. Vale, yo ya estoy en un sitio comprometido, ¿eh? Vale, pues silenciar a Ramiro, Melón. Esto es una carrera de artefactos. Tienes que recopilar tantos... No, Melón. No, Melón. No, Melón. Cuando aparezca un artefacto, el que antes llegue a él, se lo quede. Habrá mucha competencia, claro, ¿está? Así que tienes que ser el más rápido e ingenioso para ganar. Sé que puedes hacerlo. Ah, bueno, que tengo que mantener el triángulo. Sí. Pierdame, he petado una pared que está a mí al lado. Ahora tengo otro puto voz. Sí, Melón. Listo para el paseo. ¿La has silenciado ya a Ramiro? Pues silenciale, Melón. Ramiro, te silencio, Dios, Melón. Tienes una de las mejores voces de la historia de los videojuegos ahora mismo. Sí, sí, a una tía. Sí, sí, ya verás, ya verás. Bueno, Nacho, porque tú te puedes pasar la pared y yo no puedo pasar, Melón. Sigo oyéndole a General. Pues díselo, General, te sigo oyendo, Ramiro. Claro, porque yo es que le silencio a él. Cuidado. Ya está, ¿ya lo has silenciado? Sí, claro, os desilenciáis, pero en momentos puntuales silenciaros. Sí, tú. O sea, que la noquee. Claro, Melón, cuerpo a cuerpo, no la vayas a matar. Lo siento, el juego es así. ¿Me puede bloquearla? Sí, con puñet... Pégala. Cuerpo a cuerpo. Sí, le sigo oyendo. Me ha matado. No puedo, eh, no me da el tiempo, eh. Oh, tengo que darle al cuadro. No, al círculo. El círculo me agacho. Pues al botón de pegar, Melón. X. Ok, perfecto. No. Ah, pues con X, sí. El piloto malote se lleva a otra. Voy a mirarlo al círculo. A ver si se caldea. El matón se lleva a otra. Nada, no se caldea. Las cinemáticas las voy a saltar, porque ya me las he visto. Claro, si las he visto. Vale, armas no puedo utilizar. Vale. La gente, ya la he visto. Ya la he visto. Bueno, eso fue todo lo que tenía que hacer. Es increíble. Buenísima. Voy a probar. Melón, es donde has llegado. Es ahí. Es en el cacharro grande. ¿Qué? ¿Cómo tenías tanta vida en Melón? ¿En qué juego? ¿En el remake? Pues ya ves. Así de mierda es el remake. El remake está malo que ni siquiera la vida la pusieron. No, no. Es muy raro. Pues, tampoco. Melón, juega. Juega. Ya te dije que no te voy a estar de día todo el rato. Pero, hombre, a Ramiro se está pasando el juego él solo. ¿Yo qué le estoy diciendo a Ramiro? ¿Han visto? Qué fácil era el boss. Mío, me he suicidado. Fue increíble. Qué fácil era el boss. Dice General que qué fácil era el boss. Y lleva ahí 8.000 intentos, ¿no? No. Y que todavía no ha empezado. Joder. Has ganado unas clamantes ruedas nuevas. Y sabes tú, voy a destruir eso con las famas tú increíbles. Pues no. ¿La fama se está excretando? Sí. Tío, ha sido oyente. Pues, a ver. Pero en el V no ha vuelto. No, Melón. ¿Lo ha silenciado y lo sigues oyendo? Sí, creo que es por tu directo, ¿eh? ¿Por mi directo por qué? No, no. Pero es que cuando está tu directo yo me oigo doble y ha generado un volumen esencial. Y sale por tus auriculares que entra por el micro que llega Ramiro. No entiendo. No, ni yo tampoco. Pero yo le oigo muy flojo. Lo que pasa es que yo le oigo bien. Para una carrerita mortal de nada, por la encantadora fortaleza de los merodeadores, es un lugar perfecto para derrapes y bolas de fuego descomunales. Así que coloca las minas con astucia. Y jefe de aniquilando a tus competidores. Pero en el uno tiene brazos, pero tiene... Vale, vale. No. 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 No, no, no. No, no, no. Es que no. Vale, Nacho, ya lo he roto, ¿eh? Buenísima. Voy a guardarla. Bellini. Sí. Estáis los dos ahora mismo en puntos clave. ¿Dónde está la puta? Eh, no vale con disparos, ¿eh? Voy a tirarle... En mi mitad. ¡Tengo un regalito! Mira, cuando pongo en primera persona veo a Chico Maxi. Sí. Se la ve por ahí un poquito. Tú tranquilo, yo te ayudo a pasarte el juego. Tú no te preocupes que el juego te lo vas a pasar rápido. Pero no te voy a estar diciendo... Tú el enfrentamiento lo vas a sufrir, o sea... ¿Sabes? No voy a llegar y según empieces el combate te voy a decir cómo se pasa porque pierde gracia. Pero no te... Pero no te... Ya lo sé, ya lo sé. Pero no te preocupes que Ramiro va igual. O sea, igual. Os trato por igual. Os trato por igual, pero toma tu chichería si es el caquita. Ya lo sé, Melón. Si Comantis es un combate histórico. Es historia. No. Eh, tengo la máscara de gas. Bien. Perfecto. Como cuando no tenía señal en las televisiones. Sí, Melón. Es... Sí. ¿Qué es eso? No sabes lo que es. No. Es Kojima bubeándote, Melón. O sea... Que te vacila el Kojima. Claro. Te hace creer eso. Para que te levantes y vayas a la... Melón... A mí... A mí de pequeño me la liaba. ¿Quién Kojima? Sí, sí, sí. Kojima. Kojima. Exacto. Tenéis que acostumbrarnos los dos a llamar a Campbell y a vuestros contactos del códec que os van a ayudar muchísimo. Claro. Yo estoy aquí con la máscara de gas y jugando con la tarjetita. Bien. Ramiro, tienes que ir por el pasillo electrificado a la izquierda. Vale. Sí, sí. Y porque para la derecha viacen lustres y todo. Bien. Déjate la equipada, no la consumas y se te recarga automáticamente la vida. Es que estoy con gas, estoy con gas, estoy con gas. Por eso digo que me la voy a tomar, porque me doy una cámara. Claro, pero la ración melón, si tu vida llega a cero, se te pone sola. Si la tienes equipada, ¿sabes? O sea, por oxígeno. Espera. Los fuentes no contestan al clip, han desaparecido hoy. ¿Puedes que se lo guardas? No, no puedo ni sugerir. Es fácil es animar a Peter. Descubriré la verdad y daré cuenta de mis hallazgos en este programa. Por supuesto que lo harás. Y déjame decirte que va a ser genial trabajar contigo. Lo mismo, Dino, Lili. Ay, no lo siento. Bueno, será. ¡Ojo, la cobre! ¡Enhorabuena! ¡Tienes un nuevo panel lateral! ¡Lol! Nacho, dime. Estoy en un sitio y iba bien cacho quieto. Sí. Estoy... estoy durmiendo de la me costada, ¿no? Y altas apuestas. Espera, general. Espera. Sí, sí, sí. Voy, 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 voy. Yo te lo explico ahora mismo. Ok. Ya sabes cómo es. Ramiro, ¿escuchas algo? Cinemática. Vale. Quítate los cascos, Ramiro. Ok. General. En ajustes, Melón. En ajustes del emulador. Vale. ¿En el emulador? Claro, en los ajustes del emulador. Más opciones. Sí. Sí. Bueno, a ver. Sí. Audio, septiembre. Receptor, ¿no es? Ahora lo he puesto a cámara rápida, Melvin. Ya, close. Eso, ¿no es? Vale. Bueno, Ramiro está flipando ahora mismo. Voy a guardar partida. No me guardo partida. Vale. Hazlo. Vale. Vale. Y mientras como hago para cambiar el mando, pues... Vale, ya se ha acabado la cinemática. ¿Qué te ha parecido? Es horrible. Es una pasada en el juego. Lo es. Pues venga, venga. Sigamos. ¿De silencia y general? Sí. Mientras no diga nada general. General, no hagas spoiler a Ramiro ahora, ¿vale? En plan, no digas nada... Ok, pues te doy silencia ya. Vale, vale. Ah, bueno. Está fin de más. Eh... Claro, Melvin. Vivo es aquí. No. Gane perfil. ¡Vuelvo está terminada! Vale. Tengo que salir... ...del emulador. No. Imposible. General. No, me dejan ya. Más opciones. Cargar partida. Espera, no digan nada. Ahora... Un momento. Búsquen opciones. Vale. Cambiar risco resistente. Está contradictorio, ninja. Sí. No, no, eso es. No digan nada. Eso es. Es que eso a lo mejor será para... Paso un vídeo si no ahora, Melón. A ver, yo le he dado a cambiar al mando. ¡Hala! ¡No! Lo siento. Nada. Pero no le doy yo. Sigo sin cambiar el mando. Vale. Ahora no le he tenido las balas. No. No puedo cambiar el mando. Vale. General no... Deja de decir eso. Pero le tiró mi poca puño, ¿no? El cibor niñato Sí, melón Ahora tengo que configurar otra vez el cibor niñato Vale, tengo un mando configurado, queda otro Vale, me estoy escuando ¿Se oye? Te oigo No, pero si se oye el juego, ¿tú? ¿Si se oye el juego? Sí Sí De momento le estoy quitando, le he quitado un medio cuarto Aprende un cuarto Vale, ya está, en cuanto fuera Buenísimo Es que lo que yo no entiendo es por qué me tengo que salir del emulador Es que yo no sé No entiendo eso Queda poco Queda poco para meter la vida Y me dan malas para fama los ratones Dicen todo malas, necesitas La general está malas, sí que la puedo usar Y que le quito mucho más vida Coño Vuelta terminada No, tú y yo Y es mi que dice, ven a cubrirse el cibor mini Ya que no sabe dónde está hoy Pues estoy cogiendo a general, ¿no? Sí Venga, a jugar al escondite un rato Pues mira, aquí está la rata de momento Vale, es camuflaje óptico Así que no se esconde 100% Eso es Así que está aquí Vale, creo que lo que tengo que hacer es atraerle No, tienes que ir tú a por él Sí, lol Pues él está viniendo a por mí Hombre, si no le encuentras va a por ti, claro Claro, claro Cuando viene a por mí Yo aprovecho y le pego Porque él no está Bueno, y me pega una patada en el huevo, sí Hombre, como que el cibor ninja sabe pegar, claro Me quedo aquí campeando Pero bueno Pero esta gente Ahora veo tres fetas al día en la pantalla Tres pantallas son ninja de nota al día Lol Le gusta jugar al escondite Enseñale lo que hagan a defecte ¿Lol? ¿Se ha detrás por el down? Sí Esto es un circuito de la selva ¿Qué recuerdos te trae este verdor? Usa bien el eco y no verás amanecer otro día Pasarás por una gran arboleda y por una ruina sandalina Vale, vale Vale, tengo la handmine La ruina será la... No sé cuál es la de la retro Pero yo lo voy a fumar Esta es la primera N Está en la primera N ¿Qué? Lo maté Sí ¿Qué pasó? Me lo había derrotado Oh, Ramirito Te acabas de comer una colimada Derrota a cibornilla y dice Mira tú Me voy a comer su onda expansiva tú Sí Joder, no vas a alcanzar Sí Entonces ¿Qué? ¿Pegaradita y tiros? ¿Qué? ¡Listos! ¡Ya! No, general Tú no digas nada Que eres muy propensos a los spoilers No, que se me apelo No, yo sé lo que tengo que hacer Bien Vale Es que en una parte Él bloquea los ataques con la espada Ahora lo voy a entrar Melón Al ciborninja no le puedes atacar con armas de fuego Porque os estáis pegando de hostias No os vais a matar No, no Así no vas a hacer nada Te va a bloquear todo No Es a puño, Melón Dime que ya salió el rollo Que no lo hago así Alor Y huye de mí si me ve con la arma, ¿no? No, no huye Lo que pasa es que con la espada Frena las manos Menos que Menos que una parte se quita la espada Sí, eso sí No te sale segundo mando general Sí, sí Mira, más opciones Vale 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 Entonces bien Es que pensaba que os habéis de silenciar Me habéis dicho Oye Que ya nos hemos de silenciar No, no, no Ok Yo sí Yo al menos sí En la mina Vale, vale, vale Perfecto Es que en este juego Es que es una locura Los spoilers Con esta mierda Bueno, bueno ¿Cómo corre el coche ahora? Ay Bien Va y no Me como una kojimada ¿Por qué? Pues la onda expansiva esa Sí ¿Qué tengo que hacer ahí? ¿Echarte para atrás, Melon? ¿Qué vas a hacer? Melon, eso ocurre Eso ocurre cuando le pego el golpe definitivo No Cuando le pegas Pues pega una hostia Y échate para atrás No, se queda un poquito pillado Y eso me quita toda la vida de una Melon, Ramiro es bueno jugando Bueno, ya le pillaréis el tranquillo Y un momento Vale, ya se me va a poner Como un flagio Fijo, me quedo con una ración Y estoy a muy poca vida Es que ese combate es durillo El ciborninja El ciborninja, sí Lo... Tampoco es súper complicado Pero, hombre Al final de la batalla Como estás con poquita vida Te revienta Ahí tiene Tómate un punto de camuflaje óptico Si no sé, crack Sé que estás aquí Perfecto No, no, claro Eso es lo que me había pasado antes Que dice No, si estamos silenciados Pero nos oímos Y yo, joder Entonces no sirve de nada Pero bueno Si no os escucháis Podéis hablar de lo que queráis Menos política Exacto No, pero nos oímos Menos de política, ha dicho Ganador por los pelos El circuito del templo brinda grandes oportunidades a los pilotos veteranos Y muchos peligros a los novatos Realiza los giros a gran velocidad Y atento a las estructuras que te puedan ayudar a elevarte No me defraudes, Jack Bueno, quitada la moto ¿Quién está por ahí? Ah, general Hola 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 Voy a mojar Voy a mojar Y tú no Tenemos luz verde No vive nada Me mató Oh Sucumbiendo a Andres de Cibornin Ya Qué rato No lo sé No lo sé No voy a usar a rato Mientras no te diga él a ti, Melón La cosa es que yo le oigo a él Sí Sí Entonces Entonces, ¿qué silenciamientos habéis hecho vosotros dos? No sé Es de sus cascos, ¿no? No lo sé, digo yo Yo le tengo silenciado Y de tu directo no es, ¿no? Pues no creo que oigáis mi directo, vamos, no tiene sentido Nunca ha pasado Ahí está Sí Bueno, algo más Tampoco mucho más Porque creo que están echando la sista No, no, no Yo tranquilo, Nacho No te lo pido No te lo pido Ah, no, niño ¿Qué puedo hacer la llave, no? No Ah Ah Cibornin ya no Qué asco Oh, niño, qué asco Qué asco De ajo El que juega con fuego Era bueno Cómo me da en el aire ¿Por qué? ¿Por qué le esquivan los esto? Coño, pero no es Mario que nos está a saltar ratón No ¿Por qué no le... Por qué no le... Quítate el colega Ah Vuelta terminada ¿La has conseguido alcanzar? Con algún ataque Ahí va un regalito No Pues eso es que no has hecho bien lo que hemos dicho antes Vengo más de lo mismo Si quieres Si No Yo puedo cambiar las opciones del modo de Player 2 Bueno, eso luego te lo... Mira, mira, ya lo puedo, mira Puedo perfil 2, perfil 3, perfil 4 Perfil 2 Pues eso es que no lo has hecho bien, Melon Aparta Toma ¿Qué me voy a hacer? ¿Che? ¿Sí? ¡Sí, señor! ¡El público quiere más! Me ha ganado Scooter Que me va a 244 de EGPS ¡Oh, niño! ¡Qué locura! Sí, sí Ahí va un regalito Toma, Crash Pues hombre Seguramente Seguramente ¡Ey, cuidado! Eso ha sido chungo Pero aquí se trata el sport Está, se me olvidó Vamos Lo tenemos Mierda, me mató F Porque ahora no le llego a matar Joder ¿Te vendrá bien? Estás pero que muy paliducho Oye, quería decirle a tu grupo Que debes recibir buenos extras Haciendo trabajillos para la misión y otros ¿Y no puedo usar nada más? ¿Y qué tipo de extras? No Interesante Por ejemplo ¿Y Granada? No Solo cuerpo a cuerpo Que hagan daño a alguien Ocupaos de ellos Y tendréis vuestras recompensas Suena bien Suena peligroso Lo es Pero los primeros coches Necesitaréis Si queréis seguir mejorando el coche Para estar a la altura de los demás Si queréis el trabajo Es vuestro Pero Cuidado Y está muy lejos de mí ¿Quién? No General No No Un boss por encima Y empecé a llegar tú La meta Yo he empezado Con el meta que algo es Consigue todos los puntos que puedas Pero ten cuidado con los otros pilotos Intentarán robarte puntos Cogiéndote por sorpresa Sin piedad ¿Vale? ¿Qué más opción? ¡No! 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 ¿Le ha dado un jack? ¿Qué primeros ratos te gustan? ¿Me lo ha hecho? Dime Eh, ¿están comenzando mucho en el directo? No ¿Por qué? Vale, ¿me puedes mirar algo en Google? Mmm, sí ¿Me puedes mirar cuánto pesa el Peace Walker? Mmm, sí No mucho, un giga Un giga y medio, a lo mejor Pues creo que no es lo más fácil, eh Ha dicho que cuánto pesa el Peace Walker Sí, cuánto pesa el Peace Walker Que eres un Metal Gear, eso O sea, que me está oye O sea, le tengo silenciado Me oye y le oigo Básicamente ¿Y aquí con el Zubornin y a tú? A dos frente lo puedo poner Madre mía Sí, creo que va a atacar aire Coño, para de ir por el aire Pesado ¿Y por qué me dejan aquí Hablar de famas, tú? Vale, está a la derecha Yo estoy a la izquierda Tontón Vale, me quedan una ración Menos de un giga ¿Menos de un giga te vale? Me vale tú Ya pago tú Bueno, ya veremos Si no te ayuda a liberar espacio Lo que sea Pues por ahí Vale, Nacho ¿Se hizo la granacha? ¿Sí? No Es un Zubornin Es un Zubornin Sí, pero no ¿Se ha quejado ahora? Sí, se ha quejado Igual le quito el camusaje óptico Ah, lol Pues puede ser Lol, lol, mina Eso no lo sabía Esto yo no lo puedo cambiar ¿Cómo voy a pasar el piso? Vale, gracias No te viene nada en ajustes Te tiene que venir por huevos, general Ramiro, ¿qué emulador estás utilizando? Un minuto Un minuto Un emulador, ¿no? ¿Qué emulador estás jugando, Melon? Ahora te digo, Melon, espérate Que es el puto Zubornin Nacho, así lo dejó paralelizado, ¿eh? LOL Con la granacha LOL Eso es bueno de Metal Gear Que es que siempre te sorprende con algo Vale, me voy a guardar granacha Para después Para fase 3 Snake, date prisa y cógeme Miooo Venga No, la plaza es jodida Venga Pero estás que no abuso de la plaza, chap Bien ¿Quién es mazo? Sí Y ahora sí, por el mapa me dan Lo veo y he usado No, ¿qué coño he hecho? Madre mía Ahora me he metido en un modo de entrenamiento Eh, LOL No me tiene que destruir Toma, en un nada, chap, por ahí ¿No sabías que teníamos un entrenamiento? ¿Las misiones VR? Sí Sí, Melón En las misiones VR controláis al cibor ninja Y tienes que matar a Snake con cibor ninja Sí Pues míralo en Google, Melón ¿Cómo hacer eso? Sí, Nacho, ¿ves cómo se queja? ¿Qué pasa? LOL ¡HALAAA! Y Ramiro que está en el metal diario ¿No me da? Sí, sí, en el miedo Aquí sí, lo había abierto porque Sí, lo había abierto porque Había actualización Sí Lo que pasa es que Necesito papel Vale, termino la prueba y te lo hago Pero me va muy subido, eh Hombre, te iba a 200 y pico en frames Vale, me he quedado sin ver nada, chap, eh Ok, pues venga, sin miedo a por él, menos Vale Pero yo como con... Está en la primera mega letra del ninja Vale, perfecto Un momento, eh Vale, me queda un toque, me queda un toque Con cuidado Tápate los oídos, trofeo Nacho ¿Qué? O sea, si no me lo cambio, no puedo pasarme el boss No Pero, y si... es que no puedo Esta vez no me das, Kojima Tienes que poder por huevos, general Tienes que mirar en internet Pues cuidado, eh, Ramiro, que te mata Vale ¿Está muerto? Sí Ah, que no Ten cuidado Ten cuidado, Ramiro No Le tiene que disparar, ¿no? No Tienes que golpearle cuando se le acabe la onda expansiva Bueno Bueno, si ya sabes cómo va con las chaf y todo A menos ya tengo el... Claro Ya tengo el... Ah, ¿cómo cambio eso? Míralo en Google, Melón ¿Qué, Melón? Nada, nada, Ramiro, tú no escuches Vale, una cosa Tengo emulador E, P, S, I, X, E Vamos, el de toda la vida Sí Vaya, vende ¿El que nos dijo Nacho? Sí Pues en ese no puedo cambiar una cosa ¿Qué quieres cambiar? Ah, nada, no se lo digas O no lo sé o no sé cambiarlo No, no lo sabes Pásame un vídeo, general Bueno, o me descargo yo el emulador A ver, espera Mira, lo pauso Sí No, 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 dice tú, ¿pa' qué? Mira, lo pauso, grabo la pantalla Y ya me dice Nacho A lo mejor me estoy dejando algo Pues seguramente, Melón No spoiles a Ramiro, solo te pido eso Porque piensa que Él no te va a spoilear Ahora mismo estoy grabando Estoy grabando la pantalla Aquí le doy más opción Le doy a más opciones Vale, tú Voy a silenciar a Ramiro Ok Vale, Ramiro, ¿me escuchas? Bueno, aún así lo oigo, ¿sabes? ¿Le escuchas? Tú, pero, ¿por qué? Yo no le digo bien Silencia Pero Gracias, Ramiro Creo que es por sus cascos, ¿eh? Gracias Y te digo yo, te le doy yo la gracia, ¿sabes? Ah, pues dame De nada, Melón Bueno, me sale aquí, cambiar disco, reset, game, video, setting Vale, sigue Eh, audio setting No Input setting Dale ahí Ya le doy, me sale Player 1, Player 2 No, eso no es Pero Busca más opciones Sigue buscando Y ve diciéndome No Vale La segunda es La misma, pero Vibrate Bueno, eso que es vibración Sí, vibración Autofide No Que creo que es desestudado Y A ver Perfecto Toshin Perfil No sé qué Vale Perfil Eh, paul A ver, espera Yo también voy para allá A ver ¿Qué emuladores tengo yo? Uy A ver Sí, Melón Yo, nos podemos tirar eructos en directo, ¿sabes? Si a quien no le guste, pues Somos personas humanas Si ellos son alienígenas Tú son alien Pues lo siento Hostias He mirado la La Lo que has enviado por WhatsApp ¿El qué? La Joder A ver Me voy a descargar el acoso este ¿Cómo se llama la aplicación? PS E PSX Eh, sí Joder La botonera Sí Eso está chulo, eh Eso me gustaría pillármelo Sí, sí Sí, sí Porque si no tienes que ir de a lo de ese Sí Vale, te envío un vídeo Madre mía Madre mía Una pregunta ¿Cómo puedo capturar la pantalla? Y que tú la veas al mismo tiempo No, eso no Tienes quebrado Creo que el discorso se puede ¿No? Espera Efe Ramiro, también Efe Me tiene silenciado Yo no Le hago algo Sí, tú Qué ratón Nacho Dime Quiero usar el Nikita contra él Tengo 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 No Muere Ratón No Vamos a mover Tengo Soy Tengo 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 Gracias. Gracias. Sí. No corras, ratón. Eso es una entrada, ¿no? Sí, son todas entradas, ¿no? A ver. Hay un llaberito del Barcelona, madre mía, he colgado. Sí. Hostia, pero ¿cuántas entradas tiene? Muchísimas. La música es la polla. Sí. Ahí tiene el paño que me lo quedaba. ¡Madre mía! Hostia, hostia. ¡Oh, pero cuánto tienes, chaval! Echa para atrás el móvil y se ve todas las que tiene. Sí. ¡Joder! No. No. A ver. No, ¿qué? No, no. No, no, no. No, no. Vale, vamos a ver, chaf. Nacho, ¿y este es el cojón en el que sale la chaf? No. 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 El Lube no salió, ¿no? Mmm, creo que no. No. ¿De él no sale? Sí. Nacho, ¿y no hay ningún port para Play del 2, no? ¿Cómo? Tenía ningún port para PlayStation 4 del 2, ¿no? ¿Un port de Metal Gear 2? No entiendo. ¿Un port de Metal Gear 2 para Play 4, no hay, no? No. Lo que tú subiste era fan-made, ¿no? Seguramente, sí. ¿Un trailer de un rey al Injain? Sí. No creo que era. Con Ray Tracing, sí. Sí. Eso es de fans. De fans para fans. No, Pacoyima. Vale. En general, miren internet. ¿Cómo que miren internet? Sí. Vale, voy. ¿Pero se puede? Se tiene que poder. A ver, espera. Voy a silenciar a Rami no yo también. Ok. Vale. Escúchame. Vale. Eh... Entra. Y dale a lo de... Player 2, Mode. Espera, espera. Sí. Es que estaba en el Instagram de... Bueno, estaba en el Instagram. Bien. Bueno, que la pica. Prueba en Input Settings. Vale. Más opciones. Input Settings. Toca lo del Player 2. Tocado. ¿Qué sale? Digital. Y... Digital. ¿Vuelve a darle? Analógico. Y en Game Profile... ¿Vuelve para atrás y de la Game Profile? Eh... Game Profile. Sí. Eh... Sabe Game Profile. Vale. Y en el otro lo mismo. Salen dos o dos perfiles. Ok. Da... Prueba a tocar el 2. Lo que tienes que hacer es conseguir cambiar de mando. De todas formas... Game Profile. No, Sit Settings son los trucos. Tiene que ser en... En Input Settings. Sí o sí. A ver. Y tú le das un... No, pero espérate. Espérate. Voy a hacer que sacarme un poco. Que se ha aburrido. Vale. Más opciones. Opset. No. Ya sé, tú. No... Game Profile. Eh... Joder. Cuando le diga uno sale. Eh... Suave en el perfil. Cuando le das a uno. Sí. ¿Dónde? A Player 1. No, no me sale Player 1. Sí. El primero de todos es Player 1 Mode Analog. No, pero... ¿Eso sabes para qué es? ¿Para qué? Para las crucetas. Sí. Para cambiar los botones. Vale, 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 vale. El... El joystick... Sí. A... La... Cruceta. Claro, pero... El emulador... Eh... Sabe que tú tienes dos mandos. Porque si no, no te pondría Player 2, ¿no? No me sale Player 2. Me sale Player 1. Joder. Me dices, no me sale Player 1. Te digo, pues Player 2. Me dicen, no me sale Player 2. No, no me... Yo las ajustes que hay... No me sale nada de Player. En... Input Settings. En... En Input Settings no me sale Player 1 y Player 2. Pero eso me sale... Es como para cambiar el... En este de analógico digital. Sí. Sí. Vale. Lo que tienes que hacer... Tú ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Verdad? Sí. Aunque pues... De alguna... Tocando en ajustes. Mira en Internet. Algo tiene que ser con eso. Si no, hay otra forma. Y es rompiendo el... Rompiendo el escenario. Eh... A ver, espera. Algo. Ya me va a hacer el primer... Eh... Dejaqueo. Derotar... Psicomantis. Yo pensaba que Psicomantis era... Era una chica. No. Hombre, me meto al Metal Gear, el Uber Y me sale Psycho Mantis porque no tengo ni puta idea ¿Quién es? Y ahora me meto al Uno y sí ¿Quién es? Vale Tienes que romper los bustos que hay En los bustos ¿Qué son los bustos? Las esculturas que hay Que tienen como vendas en la cabeza Rompe esas cosas Sí, fíjate que a los lados en el mapa Hay unos bustos En plan, pues rompelos Pues con misiles Ni quita O con granadas o cosas así A ver A ver cómo lo hace el tío Mira, mírate este vídeo Mírate ese vídeo Vale Vamos a seguir jugando Vale, muchísimas gracias Nada Vale, ratón, ya estamos de vuelta Rata Un aplauso para el dueño del nuevo vehículo Enséñale lo que ha ganado el Peke Me tengo que pegar con Y no le puedo disparar cuando está con eso, ¿no? Tienes que pegarle cuervo, cuervo Menos si le podría disparar, ratón ¿Con una metralladora? Tengo que pegarle cuervo Tengo que pegarle cuervo No, es raro No le queda a Nacho en el que la vida Pero, ¿y si de ahí? Pues con cuidado Aléjate cuando hagas lo del círculo Aléjate, pégale O espérate, o espérate Espérate, espérate Tú no tengas prisa Nacho, estoy haciendo rápido el círculo Bueno ¿A quién tenemos aquí? Chavales, llegó el día Llegó el día Vamos allá Eh, ¿deéis para otra vez que hay cinemática? Bien Vale, pero no tengo la metralleta Vale, pues con otra cosa Sí, no la tiene O con C4, es melón Es melón ¿Por qué? ¿Por qué crees que voy a estar tenso? Me faltan tres jefes para basarme en Garzul Paco Pues venga Paco No se llama Paco y se llama el expresado Eso, eso Paco Paco Nacho, pero tú bien que dices Paco y mi hombre Tú dices eso Sí, pero cuando él no está Ahora, cuando él no 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 ¿Qué está pasando tú? ¿Ha pasado tú? Sí, hijo de... Hija de puta, pero como me ha pasado eso Tío, yo le caí mal Paco y... ¿Qué? Luzo, en mi parte Oh... Ahora te tengo Eh, porque me acabo de explotar mi propia C4 ¿Qué es mi C4? Hija de puta, me la explota la Xico Mantis Sí Bueno, si puedes Para salir de esa misión Pero luego quítatelo Volví de los supletorios Ok Ok, Reksy ¿Qué supletorios? Ok Vuelta terminada Un poquito A ver Ah Pase el año, jeje Buenísima Buenísima, Reksy Sí Es normal ¿Y eso? Su internet, nada Buenísima, Reksy Buenísima, Reksy Estoy orgulloso de ti, bebé No tengo balas ¿Cómo coño voy a disparar a los... a ellos? Con granadas Algo Algo tienes que tener para romper eso Busto Eso se llama busto BOMBAAA ¿Ya no es así, sospecha? Sí, sí Voy a partir por la mitad A ver, a ver Coño Ahora 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 Eh, chavales Que tengo que estar en concentración masiva Chavales Que hoy Tengo que estar ultra concentrado Bien El gran día Ha llegado Solo me faltan algunas actividades a lo largo del otro mes y vacaciones Vale Pues perfecto Si lo difícil ya te lo has quitado Y el mes que viene, viciamos No sé si a CODMOVIL o a... Bueno, ya veremos Pero sí, sí, sí Nooo Madre mía, Ramiro, no he dejado de morir Obvio Obvio Ramiro siempre muere Toma Ramiro es el impostor Eso siempre Siempre, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Yo creo que me hacen importar a Ramiro Aunque no tenemos juegos, siempre hay que matar a Ramiro Bien Lo más dulce en la semana de final de año y listo ¿Cuándo los tienes? Es una eliminatoria para un gran premio, Jack Tienes que conseguir una medalla de oro en cada carrera clasificatoria para participar en la gran competición Vale, tengo que tener la puta medrayeta para romper eso Noviembre Bueno Pues prepáratelos bien Te va a quedar un mes, melón Nacho, ya lo he rotado Buenísima Es bien lo mejor Dicen que esos pilotos ganan primas por matar Seguro que no podrán hacer trampa y ganar ¡Fantástico! Salgo ese día Ok 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 Le ha hecho... Ha puesto un nuevo juego gratis, ¿eh? ¿Cuál? Y en fin... Mi puta idea Lo han puesto gratis ¿Lo han puesto gratis? Sí Pues ojo, ¿eh? Yo me voy descargando Yo me voy descargando Pesa 9 por lo que veo aquí posa 9 figazo por ahí Buena pinta, buena pinta ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Nacho, ese juego tiene version con los otros que jugaste ¿Qué juego? Sí Sí, sí, claro, claro Este es el último Este es el último, rex y melón Y luego el puto Collar El puto Konami Koyami 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 Hijo de... Pilla con los cojones, ¿eh? Este es como... Tiene historia Son carreritas Pero te van contando historias Sí, 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 claro Carrerita Bueno, pero qué... Qué polla... Hijo de puta Toma, por qué... ¿Cuándo quieres que la mate? ¿Cuándo quieres que la mate? Si no puedo cambiar Bueno No... Muertísimo A ver... ¿Cómo quieres que la mate a la puta si te mantis? Si activa mis putos golpes... Me cago en miedo ¡Muertísimo! 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 Me encanta que citamos con Nacho... ¿Qué sabes todo de Metal Gear, tú? Sí ¿Qué sabes todo de Metal Gear, tú? Por cierto... Eh, Nacho... Eh... 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 Eso ha tenido que ver... Eh... ¿Cómo cambiaría eso? Bien A ver... A ver... Claro, tío, es que tienes que conseguir hacer eso, o sea... No puede ser... Si no, descargate otro emulador o algo Claro, entiendo desde este sitio No, hombre, no... Mantienes tu partida guardada, ¿me, no? Yo, yo... Yo, yo... Vale, el Emery... Otacon Hay mucho cambio, eh... O es Otacon Nacho... Dime... Hala, hala, hala... Hala, hala, hala... Mucho cambio... De Emery... De Emery... De Emery... De Emery... Sí, como que es otra persona Una vuelta menos Y por qué se llama al igual... No, este se llama Otacon No, este se llama Otacon Tengo más de lo mismo Jaja, un comedia, eh... Es que es verdad, Melon Es que es verdad, Melon Estamos viendo... Ah, verdad, verdad que dice... Esto se parece a un manga que le hice, ¿no? Sí... Hala, hala... Vale... 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 Lo está jugando sin simulador ¿No? Necesito la puta metralleta, eh? La puta metralleta, eh? Bueno... Y como la consigo? Pues tendrías que volver Armería Ha estado cerca Vale 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 Nada, te lo Digital Si Venida por mi Na, cerre Exacto Bueno, el doble Tira el reloj de Prezel y le arranca al cerebro Coño Con la metralleta la puedo matar F, ¿tienes que quedar primero? General retraso mental, sí Dice Rexy Rexy, sí, Rexy Tengo que quedar primero Bueno, estoy acá Quiero quedar en todas primero, vaya Díselo Rexy, si te quieres pasar por el canal de Alex Que va a jugar Dark Souls Puedes A ver, la cosa es Que no se vaya a ir de mi directo por ir al tuyo, claro ¿Te imaginas? Y Snake no le da el camuflaje óptico No, dice Snake, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? Yo soy mejor Yo quiero mi casita Exacto Que camuflaje óptico Ni que niño muerto Bueno, Alex me cae bien Dice Rexy Pues sí, la verdad que sí Ole Me cae mejor Yo cae What? Yo prefiero el puni puni Yo no voy a cagar No, ya estás tú Se lo acaba tú Yo me cae Te veo Te veo Que raro ¿Quién? Pero no te digo Ah, han puesto un comentario Pero no te voy a decir ¡Un regalito! Tú, qué pesados son, tío ¡Extra, efecta de seguridad! No, si no es tanto el vídeo Sino más tema del emulador Pues es que, tío, eso es muy raro ¿Cómo no te va a dejar? Si es que yo lo he hecho ¿El emulador? Sí No, si él llegará ahora En breve, está ahí Bueno, y al final Me dice que me dijo Nacho Aquí me están encontrando Un poco su vida, la verdad Sí No, pero está bien En la versión de Gamecube Ramiro, en esa zona Aparecen Yoshi y Mario En esa cinemática Increíble Y si disparas a Mario Suena lo del level up Y si disparas a Yoshi Hace su sonidito Básicamente Te han comentado Asma, si se puede Hola, me quiero un brazo Y ahorita me voy tal vez Ok Bronce, tío Increíble, tú Eso es que, de verdad Me largo el directo de Alex Rata Dale, Rata, que la ganas Ok Perfecto Eh, Alex Te llevo suscriptones, eh Gracias, gracias Suscriptores, sabes El pobre Rexy ¿Qué? Te mataron al final, tú Sí, me lo... Es dificilillo, eh A Merrick le puedo pedir esto Eh, raciones ¿A Merrick? Sí Le voy a pedir 141.2 A ver, es que lo que no puedo hacer es eso, tío No, es mentira Me quedo acá Ok Ok, ok, ok A ver, es que... No, es mentira No, es mentira No, es mentira No, es mentira A lo mejor tengo que mejorar el coche Es que el U-86s está muy chetado, eh No, es mentira Es mentira No, es mentira No, es mentira No, es mentira Buena Ah, bueno Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Mucho lado Pero... ¡Ahhh! Tico viene, jefe Sí Bueno, eso no es tan dolor No es tanto dolor No es tanto dolor, pero no es tanto Tú, pero, vamos a ver Grey Fox Grey Fox Se llama el cibor ninja Ay, 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 ay Madre mía, cibor ninja Qué gracia lo voy a pegar Yyyy Sale Codmobile, puerco ¿Cómo que sale? Vale La zona de los merodeadores es una rampa mortal Hay muchos desniveles que sacan los cursos Busca un sendero despejado por la tundra Y salta siempre que puedas acortar cursos Divián Ah, no, no Voy a ir a la parte que estaba En general que tenía que buscar a Meryl, ¿no? Sí Sí Exacto, ratoncito Pero Ya no me lo coge Meryl Y dice, no Esto ha pasado Espera, espera Espera Cuando llega a mi parte Sí, a ver cómo lo solucionamos Pero... Ah, bueno, me imagino que se podrá, sí ¿Cómo puede? No sabemos Yo es que tengo que coger la puta de otra dieta La fama ¡Listos! ¡Ya! Yo la tengo Pero, ¿tú estás seguro que con las armas que llevas no puedes hacerlo? Con la pistola, no Y con la pipa esta La pipa no con la pilla Claro, con la SOCOM Con el anti-pipa nada Bueno, el otro Ah, vale, lo último Pero has visto cómo lo hace el del vídeo? Y... Y no puedes... Usar otro arma Si Si Es super gracioso No Hay balas, Melon En el mapeado En la zona del boss Es que ahora mismo no estoy hablando del juego Estoy hablando Ok Puta cámara Una puerta de nivel 4 ¿Dónde puede haber puerta de nivel 4? Vale, esto es puerta de nivel 4 Pues esa la puedes abrir ahora Bueno Loop time Tengo las barrafas de misión nocturna Bien Estoy hablando del inventario poco a poco Yo no, yo la gra... No, yo no la gra... Yo le pongo más pequeñito Y me pierdo... Y me pierdo... Puta cámara Me... me... Toma una ración que me... Estoy ya poquísimo ¿Pardi? ¿Pardi y tú? ¿Pardi? ¿Pardi? No Pues sí Que no, ratón Si es nata Vale, granadas de stun ¿Eso qué es? Stuneadoras Eso, tiras una y a los enemigos los noqueas Lol, lol Lol, sabes, lol Lol, baja Entrega especial Máscara Te llamaba la electricidad de Betty No, no puedo olvidar el... Esto es velocidad, eh? Como bajo la máscara Bien ¿El que se ve? Como los ojos de la máscara Sí, 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 claro, claro Vale, perfecto Vale En este piso no va a estar, creo Meryl Sí, sí Meryl está donde los baños En el piso de los baños Estás que yo sé cuál es ese piso Este es una carrera mortal Lo importante es crear bajas Por seguro es que es débil Para conseguir puntos por muertes Cuantos más zánganos se vienes Vale Y creo que Creo que aparezco en esto el armería Sí Vale, este es donde Cogió lanzacohetes, es aquí, ¿no? Sí Donde conseguiste lanzacohetes Sí, sí, Melón Sí, ahí está Meryl ¿Sabes cómo sabes quién es Meryl? No Mírales el culo a los soldados Será verdad Sí El que tenga un culito respingón es Meryl ¿Qué tipo de lógica es Sasa? No entiendo ¿Qué tipo de lógica dice Melón? Aquí viene a uno más Increíble Está disfrazada Está disfrazada igual que los soldados ¿Qué forma tienes de averiguar si es un tío o una tía? Mirándola al pompis Sí, cabrón, cabrón, cabrón Venga, que venga a Meryl ahora Una taza Sauron es la chica demonio, dice Rex Sí, es verdad Claro, si no te ha atacado Seña, Melón Es verdad Chavales, soy la chica demonio Hola señorito Que luego en un rato hago directo Y voy a jugar al DLC del Horizon Zero Dawn con Uli Que se va a pasar Y voy a poner el fútbol Si te quieres pasar, pues yo que sé Que ahí estamos, ¿vale? Que eres muy bien recibido O sea que, nada Eso Perdón, quise decir Pakoy Dice Rex y perdón Quise decir Pakoy Pakoy, mi hombre Oye, oye, oye Pakoy, Pakoy O sea, Alexito Claro, claro Pero es que es un jaleo Yo llamo a Alex Pakoy Cuando él no está Y obviamente de forma súper cariñosa Si está en mi presencia Alexito Pues Alexito Exacto ¿Qué? Creo que he encontrado a Melie Porque me ha visto uno Y no Claro, pues esta es ella Al menos ya sé cómo Me he perdido ¿Cómo hacerlo, general? No, cómo espalarle Sí A Pakoy Lo recomiendo A Alexito Yo no A mí no Si él me dice que no se lo llame Yo no se lo llamo Yo paso de cabrear Leñar eso Ah, que tampoco se va a cabrear por eso Pero bueno No, yo lo quiero tratar bien Yo no se lo digo, me lo Yo llamo a Yo llamo a Alex Pakoy Cuando no está Te está diciendo Ok, ok Que tampoco pasa nada Ya está Pero si es que a mí me gusta El nombre de Pakoy Eso me parece que queda bien Pero ya está Si quiere que le llamemos Alex Pues Alex Pues mira Le puedes llamar Alex Alexito Sauron Alex Pakoy Pakoy Es que te necesito No, te esperas a la zona Sí Ramiro, cuando vayas a la zona Verás Además dejarle en paz Que está concentrado Alex Es que estoy Modo 10000 Otro trofeo para la colección Bien General Manco Dijo Ramiro Estoy poniendo nervioso ¿Qué poniendo nervioso? No, Meloño ¿Cómo lo voy a hacer? Si yo me voy a poner el móvil Mira, Rexy Mira Cinemática nueva Nada, tú general El niño spoiler Te voy a llamar a partir de ahora Tú eres increíble Eh, gente ¿Habéis visto mi programa? Hoy tenéis una competencia De mucho calibre Las acuestas son muy altas Dicen que el campeonato Dime los ojos Se hará el culo Rexy ¿Te rentaría hoy ver una película? Aún así Según los expertos Pues no me duermo Hoy Lo que ocurre Es que me han tenido en cuenta A mí Mira quién está aquí Sig El niño spoiler Gritón super saiyajin Básicamente Exacto Hoy sí dice Rexy Vale Pues lo vemos Para mis amigos Lo está Me alegro de perder a Sisi Y yo también ¿Veis de qué va esta supuesta competición? ¿Cuál? Eso lo tendríamos que mirar No lo sé Te enseña a todo el mundo Tu nuevo accesorio Te he hecho menos No, piloto desbloqueado Sí Ahora colecciona Trofeos Colgaría la pared Hasta el rey muerto Dime ¿Nací para luchar? Sí ¿Cuál? No No me lo he hecho Mira, Ramiro ya te va a coger Ahora entre los dos Entre todos Solucionamos el El problemillo Y ya está Venga A ver ¿Qué más? Ramiro Esta carrera Esta carrera recorre los muelles Es una zona de la ciudad 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 Nada En tres minutos Vuelve Andate con ojo Usa el turco Cuando tengas espacio suficiente Y mantente lejos del agua ¿Preparado ya? Perfecto SXE Usando un mando Sin un mando Perfecto Aquí tengo el mando Están alineados Y listos para la marcha Coge Consigo un punto Oye Oye, de verdad Mira A ver Que yo no quiero Que yo no quiero Eh, posicionar el jugador 2 Yo lo que quiero es cambiar Al mando 2 Y con el mando El mando El mando El mando Tenemos que estar todos Tenemos que estar todos Noo Noo Pero, pero Los videos Sabes lo que son ¿Qué? Bantalla dividida Yo no quiero Bantalla dividida Hola 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 Si Ramiro en nada Esta está ahí ya Contigo A ver si lo podemos solucionar Ya Vale Vale, ok Vale Ya estoy General ¿Puedes mirar a... ¿Dónde estás Ramiro? Me están machacando Vale, perfecto Estoy hablando Por favor Acabo de salir de una cinemática Que estaba en el baño Con la esta Hola Vale Mira a las tetas y al culo Se paga Sabes Mira a las tetas y al culo Y tarda cero segundos En decir lo que pasa General El niño spoiler Increíble Increíble General Si, si, si Ni un segundo Tú, tarda Pensaba que lo sabía Pero, ¿cómo lo vas a ver, Melón? Tú no entiendes Tú entiendes O sea, no sé Melón, no digas nada Cállate Sí, sí, sí Esta puede estar Pero, ¿eso qué tiene que ver? ¿Sóño? No he dicho nada Vengo, eh María Sara Mira en las tetas y el culo Mierda, ¿verdad? ¿Dónde está? Joder, ¿no sabes mirar en las tetas y el culo? Dice eso ¿Dónde está? Están las piernas Las tetas y el culo Están en las piernas Dónde van a estar En el cuello El culo está en el pecho Eh, no Culito está en el chat A ver, voy a ir por aquí A ver si es aquí La esposa no la es Eso te hace estar bien De ahí es Pam Dime Y me lo quita, tú Y me lo quita Díaz de pan Eso es para que no te tiembla el pulso, Melón Sí, todavía no Espérate ¿El qué? No, general ¿Por qué no te esperas? Al final Buenísimo Chavales, dos jefes Vale, Paco Y me lo quita, tío Y me lo quita, tío Y me cago en una puta Sauron X Ya te llegó No tiene pérdida Equipo Nada mal Bonita cifra Vale, ya te estoy viendo Me voy a acabar de una puerta con un 6, eh No puedo comprarme nada ¿Con nivel 6? Sí, sí Perfecto 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 Y otro también Y otro también Y... sí, sí Es lo mismo Es lo mismo O sea, acá Es ahí X20 José221 Hola, Ana Hola, Ana Soy yo, soy yo Vale Pues suscríbete Vale, pues suscríbete Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno No, no, no El que mola es El que mola es El que mola es El que mola es Vale Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Todos los coches van más rápido que el mío Me cago en Dios Venga A ver, ella tiene sus problemas A ver, ella tiene sus problemas Ya, en montón no tienen sus problemas Exacto Exacto No, no sé que tiene problemas Vida a usted Oh Y yo sé que tiene problemas De la acción Yo sé que tiene problemas Y yo sé que tiene problemas Venga, venga Vamos allá Hola Ay, Tío Se me había caído en el rato Está en el rato Que se Ha compasado y está en la forma de su ¿Qué pasa? ¿Qué mente? De verdad. Espino es parada con la estatua. Está llegando. Deril acaba de apuntar con el arma. Si Raminos, si, esto es un buen videojuego, si Si, estas llegando, hay Si, pero tranquilo, general Tiene que pegarse primero con él y ver cómo son las mecánicas y todo O sea, ¿no le vamos a decir cómo es? Pues de momento no, claro Ni de coña ¿Y cómo me lo voy a pasar yo? Pues ahora, cuando Raminos esté en el mismo punto que tú, lo averiguamos ¿Contra quién estás, Alex? Eh, Alex? ¡Apuño! ¡Apuño! ¡No los jefes! ¡Qué juego, apuño! Dios Sí, espero que sí Sí, pero vamos, que sigue siendo una puta locura ¿Y cuántos me quedan? ¿Cómo que cuántos me quedan? ¿Cuántos bosses, me imagino? Tres El rey sin nombre y el jefe final Vale, mejor, mina dos Que bueno, no es que sean más fáciles, la verdad No, porque si no, el platino lo tiene Ah, no Nadie Nadie, pero nadie O sea, nadie en el mismo O sea, tengo cuatro personas en el mismo día y no No hay plata No, pero que sea aparte No te puedas pasar el juego entero Y tienes un trofeo aparte con la puño Que no es necesario para el platino Para los que Sí, sí O sea, que no es necesario Pegarse a puños para sacar el platino No, no No, no, es que no hay ni trofeo Es satisfacción personal Para el platino, obviamente, no te pide pegarte a puño ¿Verdad? Porque es que a puño, o sea, se lo han hecho Con muy poca persona en el mismo ¿Verdad, sí? Mucho, que os comentéis, me ha dicho No guardas la partida del mismo Melón A ver, os cuento Ahora, cuando empiece el combate Os cuento y miramos Vale Me quedo paralizado Y estoy como Ok, mira Psicomantis Te lee la memory card Si tienes juegos de Konami Te los dice Te dice cuántas veces has guardado Si has guardado pocas Te dice que eres poco precavido Y hay mil secretos más Hay mil secretos más en este combate Ya los irás viendo No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 Me he hecho la primera fase Adiós simplemente No, no, no Le falta un poquito de mi vida Nada más Me ha dejado de hacer esto Voy a demostrar cómo se hace Vale, alma no lo hagan Me esquivo aquí la cosa que usted Alta Tiene que hablar Tiene que hablar Tiene que hablar Espera, a ver ¿Cómo quieres que me lo va? Y encima no tengo raciones para curarme, me pago en pie. ¿Raciones? ¿Y un arma? Sí, tengo una. Es que no tengo nada para curarme. Un golpe y estoy muerto. Bueno, ¿parte a Corrupta? A ver, voy a usar el Mítica. No, 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 no. El Mítica le he hecho daño, eh. ¿Maño? ¿Ale, pero puedo controlar el radio? ¿Qué pasa? ¿Qué te ha cambiado de canal? Ah, claro, pero como yo estoy en emulador no me hace nada, ¿no? No, te marco, ponelo de Gideo, Melon, fíjate arriba que es el canal Gideo. Con el Littica, dos golpes, y ha hecho daño. Eh, pero me quitas cuando un dedo me quitas, eh. ¡Claro! ¡Frutisimas! Vale, entonces yo tengo que estar muy cerca tuya, eh. Me marea. Pero tampoco te pongas muy adelante porque te matas. ¡No te hijo de igual! Pierda que pierda. Pierda que pierda. ¡Pierda que pierda! ¡Pierda que pierda! ¡Qué muerto! Es muy difícil, eh. Vale, estamos a lo mismo, ¿no general? Sí, estoy exactamente en el mismo punto. Ok. Ah no, ah, a menos no olviden las veces Mira, es una cura Me la pregunto mientras No te la pregunto así Bueno, tengo bastante Adiós Sí, te amo, perdóname por esto Ay, madre mía, pero como quieres que me pase yo esto Si no le quito vida Ya me la pillé otra vez el fútbol Canal ¿Cómo que es? Hay que darlo Eso es la locura Es un comienzo limpio No hay nadie Hay nada Nada Pero como quieres que lo caes Por lo que pasa Creo que voy a llamar al general ¿Qué? Que voy a llamar al general No va a generar Bien ¿Con qué le he estado agitando el daño, Ramiro? Bien quita No, no No, no, no No puedo, no puedo, no puedo No me gusta esto de esta idea Es una puta mierda Algunas veces Te está enfadando, ¿eh? Sí, sí, sí No, pero me estoy enfadando Ahora no tengo nada que curarme Y no tengo ganas ni de mi quita ni de otras más No tengo ganas ni de mi quita ni de mi quita ni de la que no Oye, yo he matado a Jorm a Puño, ¿eh? Yo digo eso, sí. Eso sí que es paciencia. Ten paciencia y atasalada. Que Jorm a Puño me imagino que es parecida a Vendrick o algo así. Al control de los y no, tiene el emulador. Vamos a ver. No, pues Jorm tiene 30.000 de vida, más o menos. Si tú haciendo, yo qué sé. Como máximo... ¿Cuánto duró el combate? En resumidas. Eh... ¿Qué tiempo de hora? ¿Puede ser? ¿Media hora? Bueno. Claro, Melón, yo estuve contra Vendrick media hora, tú. Ya, pero porque eres mongul y no conseguiste las armas gigantes. Básicamente. O sea, es que las armas gigantes hacen combates que Incaísis. O sea, además hacía el juego. Eso es verdad, ¿eh? Bien. Vamos, que no es gratis. La demo. Sí. Es que no es una demo, es un juego chiquitito. ¿Estás así? Nada. ¿Es que no quito el daño? Sí, madre. Tío. 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 Pero Melón, si sabes qué es lo que tienes que hacer, hazlo. Sí, pero que no puedo cambiarlo al puerto 2. No tiene el emulador para cambiar al mando de... Pues descargate otro puto emulador. Y si no, consigue munición para las armas, consigue las famas y revienta los bustos. Hay que hacer, ¿eh? No, no, tú a lo tuyo. Vale, voy a hacer una pausa, chicos. A lo tuyo. Sí, sí, claro. Hombre, está... Alexito, están viendo las estrellas estos dos con Metal Gear 1 de Play 1. Les están cantando, pero hay zonas que dicen... Oño, 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 oño. ¿No era gamer yo? ¿Te imaginas? Yo tengo el PPSSPP. PPSSPP. Pero vamos a ver, general. PPSSPP. ¿Tienes tu emulador? Sí. Pero si eso es un emulador de PSP. Ay, me acabo... Joder. Descarga un emulador de Play 1 y guarda el archivo de guardado, tu partida. Te inicias a jugar en el emulador de Play 1 y haces lo que tienes que hacer, punto. ¿Complicado? Sí, imposible, ni mucho menos. Rami no está flipando. Bien. Una bala, tú. ¿Te imaginas? Sí, el emulador se llama EPSXE. Pero si me acabas de decir PPSSPP, me melón. Pero ese es otro que tengo instalado. Joder, general, tío. Sí, sí. Tengo el emulador PPSSPP. ¿Cuál tienes? No, tengo el EPSXE. Escúchame, general. Descárgate otro emulador de PS1. No te borres el de PSP, que tienes el Peace Walker y el Portable Ops. Pues no lo sé. Otra versión, otro emulador. Otro cualquiera. Ese mismo, pero en otra versión. O sea... O sea, o sea, o sea, o sea... Veinte veces. Va. Entonces lo que hay que hacer es conectar otro mando. Sí. Menos mal que... No exactamente, Ramiro. O sea, vosotros para derrotarse y comentéis lo que tenéis que hacer es cambiar el puerto del controlador. O sea, tú tenías tu mando en el puerto 1 y lo que tienes que hacer es ponerlo en el puerto 2 y así no te lee la mente. Así no te puedo controlar. ¿Esa mecánica está loquísima? Sí, sí, claro, pues, claro, claro. Si está loquísimo, si es que es un juegazo, melón. Luego, Alex, Alex, el boss te... Bien, así lo tengo yo. Mira, Alex, luego hay otra mecánica que el boss, si juegas a juegos de Konami, te los lee y te dice cuáles son. Si no has guardado mucho la partida, te dice, eres poco precavido, has guardado poco la partida. Y hay más formas de matarle, no solo cambiando el puerto del controlador. Si rompéis los bustos, el tío tiene la cara tapada. Si rompéis los bustos que hay en la sala, que es el torso y la cabeza, si los rompéis, os deja de leer la mente también. Los bustos, Ramiro, los bustos que hay en la sala. Tú no puedes cambiar... Un busto es el torso de una figura, una escultura, y es el torso y la cabeza. Pues si revientas esos dos esculturas, él se empieza a ver su cara y no te controla, y no te controla. Aquí está, Metal Gear Español. Vale, pues lo voy a hacer. Bien. Pero, espera, escúchame, Ramiro, ¿no puedes cambiar el puerto del mando? ¿Qué es más fácil? No, no puedo. ¿Por qué? El emulador no me deja. ¿Por qué no? Claro, es lo que te estoy diciendo yo, Nacho. ¿Seguro 100%? ¿Quién? ¿Seguro? Sí. ¿Y eso por qué? Le doy a Playcita. Le doy a más opciones. Sí. Le doy a Input. Input Settings. Le... Sí. Después no me sale Player 1 y Player 2. No, no me deja hacer nada más. No me deja aspeccionar. Y si... Y si conecta... Sí, sí, ya lo sé, General. Sí, ya lo sé. Y si conectáis el mando del Apple I4 al móvil mediante Bluetooth... Ya lo hice. No creo. Porque yo estoy jugando la Metal Gear con el mando. Bien. El Apple I4 al móvil. Entonces, eso no es... No puedo cambiar. Mira, yo creo que está muy bien el colegio. Pero como no tengas la plan... Luego de 7 o 8 tengo padel. Y cuando acabe el padel me voy con Camacho y vamos a hacer un poquito de barra. Entonces me refiero un poco de colegio. Pero a ver si me puedo meter algo con el platillo. Aunque sea algo antes del móvil, cuando esté con Camacho o algo. Y le meto un sawdine. No, no. Venga, vale. Me parece perfecto. Vale. Pues hacemos eso, Melón. Cuando haz tus tareas, que te vaya muy bien la tarde, ¿vale? Y luego cuando estés con Camacho, pues que se te dé bien el entrenamiento. Yo qué sé. Poner el directo. Pasáis. Me saludáis un rato. Yo estaré con Uli. Y yo pondré la radio en el directo. O sea que escuchamos ahí el partido o lo que sea, ¿sabes? Y nada. Que pases buena tarde. Que se te dé bien el entrenamiento. Y a ver qué pasa con la liguilla. Lo solo lo puedo romper cuando estoy contra psicomantis, ¿no? ¿Cómo? Ya, me rindo con el metal que ya. No puedo. Sé que es un juegazo, pero no puedo jugarlo. Pero vamos a ver. Intenta solucionarlo, Melón. Pero que no puedo. Que sí se puede, de general. Y en Gamecube. Pues yo en el remake cambiar el puerto del mando. ¿También? Claro, pero porque estás jugando en consolas. Es un emulador. No te deja cambiar. Sí te deja, Melón. Claro que te deja, tío. Yo he tenido un emulador, pues no lo sé, pero yo he tenido un emulador y he cambiado el puerto sí o sí. No, esto es que no te deja. ¿A ver cuál es el emulador? Pues no lo sé, Melón. Pues descargaros otro emulador y probarlo. ¿Por qué no? Y va a la otra, eh. A ver. Te va a dar más vueltas el futuro en Metal Gear de los cojones. A ver, EPSXE. Este no sirve. Claro, vosotros pensar que esta mecánica de cambiar el puerto de controlador en la época era una puta locura. O sea, a la gente le explotaba la cabeza. A ver. Con la fama, yo creo. Sí. Vale, la tengo. Dispara al busto sin parar. No, se rompe. Yo me estoy descargando el emulador, pero es que voy a empezar desde el principio otra vez. No. Con tus datos guardados puedes cargar la partida, Melón. Si empezaras de cero, póntelo en velocidad por 16 y en 10 minutos estás ahí otra vez. Pero asegúrate de coger las famas. ¿Qué pasa? Sí, yo voy a coger las famas. Pero como no puedo cambiar de mando, se ha quedado sin munición y no se ha roto el busto. ¿Cómo vencer a Psycho Mantis en Metal Gear Solid emulador Android EPSXE fácil? No, casi estoy sin problemas, ¿tú? Porque no eres carbotre emulador. Nacho, el busto no se ha roto. Vale. A ver. Me ha gastado doscientos y pico ganas. Vale, no pasa nada. Muere y ya está. Mira. Os paso un vídeo. Ya miradlo vosotros. Aquí y aquí. Estoy tirando cohetes al busto. Bien. Mírate, soy sincero. Yo nunca he reventado un busto de esos. Entonces, o sea, si se puede, ¿no? Sí, si se puede, Melón. Lo que pasa es que él no lo ha probado. Claro. Mira, te paso un vídeo, Ramiro. ¿Cómo vencer a Psycho Mantis en Metal Gear Solid emulador Android EPSXE fácil? Mínatelo. ¿Voy? No, eh... Ah, verdad, coño, que tenía el internet apagado en el móvil porque no sé qué pasó antes, ya que me están dando error de red. Nada. Este emulador tampoco funciona. Bueno. A ver, ¿qué más? Aquí está. Porque yo el Metal Gear me lo voy a acabar por cojones. Hombre. Es solo eso. Os puede dar problemillas ahí y con el cambio de disco. Pero yo he visto que en vuestro emulador sí que pone ahí en grande cambiar disco. O sea, que... Sí, sí. Nacho. Dime. Es el mismo vídeo que me has pasado, Melón. No. ¿Por dónde has pasado el vídeo? Por el chat privado. ¿Qué? ¿Pero de la Play? Leló, Melón. ¿Movie, Joder? ¿De cuál? El qué. ¿Seré el de la ceniza? No, en tu chat privado. Joder, Melón. Este vídeo es el que he visto yo antes. ¿Cuándo? Cuando estaba yo que me había agarrado y había buscado por mi cuenta. Bien. A ver, yo me voy a meter los comentarios. Gracias. Ya casi me ponía a llorar porque no quería dejar el juego ni borrarlo. Le dice uno. A ver. Pues, lol. Nacho. Tienes que dejar que te maten dos o tres veces. Ya después se romperán. Dejar matar a quién? De psicomantis. Esto me... Eso es. Os tiene que... Es fácil. Para los que tienen emulador en el celular, solo vayan a Preferencias. Jugador 2. Luego le dan en Selección Gamepad. Después le ponen en Gamepad. Mirad, tío. Lo tenéis aquí, chavales. Os lo he dicho. ¿Cómo? 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 Yo me voy a marcar un pepito, ¿sabes? No voy a masticaros yo la comida y os la voy a dar en la boca. Yo os paso el vídeo. Suerte, Saúl. De tener amigos para esto, eh. Sí, sí, sí. Oye. ¿Qué? Me falta un jefe. Me falta el último jefe. Ya me atarde sin hombre. Estoy bajando los comentarios. Que no está en los comentarios. Eso es una locura, eh. El último jefe. El último. Eso es una puta locura. General, los comentarios no están abajo del todo. Los comentarios están entre la descripción del vídeo y los vídeos siguientes. Gracias. Sí, me pongo ahí. Nada, nada. Te encuentro ya hasta los comentarios de los vídeos. Increíble. A ver, ¿qué más? Ciudad Crash. Coliseo de Mar. Chavales, el último jefe. Es la hora. Vamos. El último. Vamos. Te pongo de mucho dolor. Eres muy bueno jugando al juego. O sea, ¿qué? ¿Qué? Pone que uno se ha dejado matar tres veces. Sí. Si te dejas matar varias veces, puede romper los bustos de Psycho Mantis. Fijaos la cantidad de cosas que tiene el juego. Yo eso no lo sabía. Yo sabía que podía romper los bustos, pero no sabía que el jefe te tiene que matar varias veces para que pueda romper los bustos. Es una locura. A ver. Pues no, pues yo no lo rompo. Pues le van a dar por culo de 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 culo. Muy buen hack-in-slash y super épico. O sea, lo entiendo. Es gracioso, no sé por qué. Muy buen juego. Qué más quiero usar. Qué más quiero. ¿De qué juego está hablando de Jenshin Impact, no? No. No sé cuál. Del Devilman Kray. No, de Jenshin Impact. Jenshin Impact. Me puedo bajar a la armería. Muy bien. Me gusta mucho Metal Gear, eh. Hombre. Guapo, te veo desde la PC aquí a Full HD 4K. Bien. Vamos. Vamos a seguir, Reksi. Pongo el chat de Twitch. Este va a ser el único Metal Gear que me voy a jugar. No voy a jugar más. Oño, oño, oño. ¿Y no? Sí, sí, sí. Increíble. Me voy a bajar todos Metal Gear. No, ya no. No, no. Este es el único Metal Gear y ya está. ¿Y eso por qué, Melón? Melón, piensa que este es el único que tiene esto. Supongo. Supongo. En Metal Gear 4 hay buba con eso también. O sea, no es esto, pero hay un guiño, digamos. Kojima, te quiero. Hola. Hola, culito. Yo no te quiero. Vete a tomar por culo. Vamos a Jack. Niño. A por todas. Oño, oño, oño. Tacho, un jefe. Vamos. Vamos a por el boss final. ¿Quién es? El boss final, ¿verdad? Claro. ¿Quién va a ser? Oh, mamá. Oh, mamá. Y si me va a hacer, creo que es bastante complicado, la verdad. Pues un poquito. Pero bueno. Lo digo sobre todo porque es que el red sin nombre tenía ataques relativamente fáciles de atacar. Pero es que no. Tiene cuantas mil ataques, no me lo sé. Elian le caigo mal. No, eso por qué, Melón. No. No. No, no, eso está claro. Melón. Ya está. No puedes con el juego. Ya está. No pasa nada. Me están friando. Melón, tienes que cambiar el puerto o romper los bustos. Pero, ¿no habéis podido cambiar el puerto con los comentarios? ¿Por qué? ¿Por qué no se lo dejaste con el comentario? Así que pues. Vale, bueno, pues a ver, yo que sé, ponte a jugar, Melón. Y a ver si alguno de los dos encuentra la tecla y ya os lo decís y avanzáis. Hola. Hola. ¿Cómo lo has roto? ¿Qué arma sabes? A Elian intento caerle bien, pero siempre siento que me desprecia. No, hombre. ¿Cómo dices eso, Melón? Elian está sus cosas, pero no te desprecia. A Elian le caes bien. Eso dices tú, pero en verdad te odias. Vamos allá. Oño, oño, oño. Creo que acabo de romper el busto. ¿Lo has roto? Él me quita, él me quita. Él me quita. Sí. ¿No, no? Sí. ¿Has visto? Pero me toca mucho los cojones. ¿Cuántos tengo que matar? Pues otro. Hay dos bustos en la sala, pues tienes que romper dos bustos. ¿Y lo has roto de un cañonazo? De un cañonazo, sí. De un Bloodborne. No, no es Bloodborne. Es Vulcan Raven con el tanque. El general está enfrentándose a Psicomantis desde el tanque. ¡No! Ya no tiene cara. ¿Ahora qué hago? Ya me he cargado los bustos. ¿Los dos bustos? Ahora, ahora, disparale. Sí. Pues disparale ahora. Disparale. Ahora no debería esquivarte, ¿no? Joder, el toque de balas que tengo. Hay munición en la sala, general. Respira. Oye, ya has dicho lo difícil, ¿sabes? Ya no tengo balas. Vale, ya no me esquivas, ya no me esquivas. ¡Hombre, aleluya! ¡Aleluya! ¡Bien! Juegueme, pero no me gusta. No le gusta, dice. No le gusta. O sea, se lo ponen complicado y dicen, mira, yo... Juegos complicados, no. Yo, Super Mario. Bueno, ya me habéis cabreado. Más balas en la sala. Bien, 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 bien. Está un poco preocupado. A ver si no iba a dejar tirado ahí el emulador. Porque lo del cambio de mando debería estar. O sea, debería estar sí o sí. Pero bueno. Eso pasa por emularlo y no jugar lo original. O sea, al final se dice, venga, gastar 90 euros. No, yo tengo la Play 2. O sea, la 1. Sígueme la pista. Yo no, ¿verdad? Pues si yo me muevo con metal ya no me lo juego, ¿sabes? Pero la cosa es que no me voy a gastar... Te verás un vídeo, pero no... Pero me voy a gastar 60 euros, ¿sabes? Venga, solo por metal ya no. ¿Lo voy a librar los motores? Es que para eso me compro directamente... Me he perdido directamente a ver si sacan al final eso, el remake. Sí, sí, pero no tengo raciones, ¿eh? Y no hay por ahí alguna que yo antes de ir por ahí. Que había poema papa. Me voy a cogar en... Me voy a cogar como dijo Bladley. Bladley, Bladley. ¿Pero dónde está la puta psicomántica? Me cago en Dios. Estoy dando puta vueltas encontrándola. Vale, eh... Ramiro, cuando mete la silla... Te recomiendo que te agaches, te tumbes. Sí. No te dando. ¿Qué use? ¿Qué use? Cuando esté girando las sillas, agáachate. Me cumbas. Sí. Me queda una ración, ¿la uso? Estoy ya casi... Bueno, la uso. Espérate, no, menos. Espérate, no, menos. Espérate. 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 Es un tío Y no, es como No sé, sí, como Que forman parte de él y de sus poderes Hombre, te lo he dicho 80 veces En general, lo sigues llamando tía, pues nada Vamos a Jack Vamos a Jack Porque mi coche tiene tan poco De aceleración, parece una puta tortuga Todo, todo, todo Se lo llevan a ellos, mira, empieza la carrera Y es que no puedo coger nada, tú, que es como me dan Vale, me quitan la cabeza del busco Bien Lo único problemático que os falta del juego Es el cambio de disco Que espero que podáis hacerlo Yo me imagino que sí Vaya Yo me dejo cogerla Y pico mi mano Venga, crack A ver, ahora tengo aquí La famita Ya Vamos a Jack Sí, 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 sí Vamos a Jack Las carreritas del Jack Las carreritas del Jack ¿No nos quedan mucho para cambiar de disco, Nacho? dime sí 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 muchísimo estáis a la mitad del disco 1 por ahí no saque bueno espérate coño ratona oye de verdad de verdad de verdad tu mente lo siento si te amo pero lo siento pues en el 5 es una chica por eso yo no sabía que es ese esa personita de la psico mantis se parece pero se te ha matado bien general bien jugado que lo vea él y lo sufra él vale pero no tengo para jugar pues con cuidadito y con buena letra ya por lo menos ya por lo menos le estás quitando vida sólo de decir antes era imposible vale pero te compro el pulpo vale muy difícil pero ya sí no oye si me está tomando por culo tío yo te quería no 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 yo no 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 o no Mejor me callo que ella a lugar de ti. ¡Mala, es fatal! Pero ahora es muy rápida. ¿Ves cómo la llama chica? Que es un chico. Claro, la estoy llamando chica. Es muy rápido. ¡Joder, no puedo! ¡No puedo! Pero podemos que salga 5 minutos de ciencia distinta. ¡Pegarle a puño! Que le estoy pegando a puño. Perfecto. Pues ya está. Menos yo lo leí más a jugar. ¿Qué? ¿Lacho, va a matar algo? Si yo le lanzo a un misil antes de que me matas psicomantis a la cestatua. Sí, que no la vas a romper, Melon. ¿No te has fijado que se puede romper si te matan muchas veces psicomantis? Pero si es que ahora estás parísico. Vamos, me lo hacía, chico. Vamos allá. Me está costando esta carrera, ¿eh? Es que ellos tienen un coche mucho mejor que el mío. Tampoco mucho mejor, pero... ¡Uf! No puedo matar a la puta psicomantis de los cojones. ¡Que es un tío! ¡Me la suda! ¡Me va a matar! ¡Oño, ñoño, 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 ñoño! Esta general llorando en casa diciendo, puta, psicomantis, que es una tía. Y yo, no, es un puto tío, no le ves la voz. No le oyes. ¡No! No, 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 no. Que me voy a tratar de la ciudad real con la novia. ¡Coño! ¿Ya tiene novia tú? ¿Ya se la ha ligado? Conociéndola, conociéndola, conociéndola. Acabas de decir novia. Lo hemos escuchado todos. Está grabado de hecho. No Ok Va a conocer a su futura mujer Bien, bien, bien Pues ya está, el resto del juego Es sencillito ¿Te imaginas? Si eres manco no es mi culpa Si, si, claro Esa es la cosa Si, es inmatable ya es Una vez que ya no te lees la mente Es pan comido O sea, es muy fácil La cosa es que Que hagas el cambio de puerto En el controlador Y toda la pesca Eso es una locura No, no, va por la novia Se va a desfogar Y va a volver Y va a decir a la novia Oh, sí, sí, Comantis Eres una tía Yo lo sabía Sí Pero Ya, ya lo sé Alex, es normal A lo mejor no te lo matas hoy ¿Sabes? Pero ya solo te queda un boss Para Para explotar Me cago en todo Si le disparas a la tía Viene y te pega una gospetada Sí, a Meryl ¡Hombre! Meloni, si le mires el culo Y las tetas Te empieza a decir ¿Qué haces? ¿Por qué me miras así? Y tú Vale, me ha quitado todo Cúter me quita todo Venga, cúter Vete a tomar por culo No, te quitan el martagoro Tranquilo, es normal No, apunta directamente, Melon Sí, apunta Pero apunta raro Claro, claro Como los Resident Evil Vamos, como los juegos de Play 1 Así era el apuntado No hay prácticamente Pero claro Es que ya lo que le faltaba Lo que le faltaba al juego Era ya que pudiera jugar En primera persona ¿Sabes? Es que entonces Eso era un juego de Play 3 No era un juego de Play 1 Play 3 Play 3 ¿Sabes? Play 3 Play 3 Play 3 Play 3 Play 3 Play 3 Nacho Y la pongo a matar Pero me van a dar misión fallida, ¿no? Claro Mátala si quieres Pero te van a dar misión fallida Tú tranquilo Que vas a terminar De Meryl hasta los huevos Es como ¿Cómo se llama Esta Resident Evil 4? La Loi O sea La Leslie Ashley Sí Más o menos Más o menos A ver Tiene mucha más personalidad Meryl De hecho Meryl en la saga Metal Gear Es muy importante En 2 horas Tungi Me matas así como antes Y voy para allá Tú Me matas así como antes Y voy a ser un general Sí, sí, sí Ramiro ¿A ti te renta a peli esta noche? ¿De qué? No lo sé De Netflix No, de yo caigo Nos vemos la próxima temporada Podemos ver Juego del Hambre 2 No, no está meón Lol Harry Potter Harry Potter Harry Potter Os la habéis visto, ¿no? Sí, sí Ok, ok Cacho de Peliculotes No, no No soy fan Pero sí las he visto Bien Yo Un poquito fan, sí Tampoco muchísimo Pero ¿Sabes lo que me dice? Que si estoy enfadado ¿Oño? Titanes del Pacífico, ¿no? Titanes no Del Pacífico, no Que yo no estoy haciendo La ruta del pacifista O sea Ah, dice Pacific Rim Dice Rexy, claro Pensé que hacía un comentario Del gameplay Pacific Rim Ya me la he visto Melón Me la vi hace poquito Tampoco me parece Sí Pero tampoco Buena Que es mejor que Aliens Sentándose a Personas Con robas gigantes Parece el típico anime Sí O sea, está bien la película Pero que tampoco es que sea aquí No sé Es una obra increíble Audiovisual Eso, a eso me refiero ¿Qué? Es verdad que es muy aspecto Me importa un culo La repetimos Dice Me importa un culito Tenemos luz verde ¡Tenemos luz verde! Callad Callad En el remake De Gamecube De Metal Gear Aparece Kojima En un cuadro Detrás de Donde aparece Psycho Mantis En el escritorio Que tiene detrás Psycho Mantis Hay un cuadro Con Kojima Ya te enseñaré Un par de vídeos Ramiro Pero este juego Me lo voy a acabar Por cojones Sí, 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 sí Hombre Y ya que habéis Pasado más difícil Vamos Pues yo estaba preocupado Yo digo A ver si no se van a poder Completar el juego Por Por el puerto ¿Sabes? Pero coño O sea, Kojima pensó en todo Dijo Mira, yo meto esto Para el pirateo Pero que si tal Que mueran mucho Y que destruyan los bustos Me parece correcto Claro Vosotros imaginaos a la peña Sin saber Que tiene que hacer eso Que no Me cojo Si Que me voy a despistar Y voy a llegar tarde Y no quiero Si Si quieres Quiere echar el pinchito A las 8 de la tarde Como sean las 8 y 2 Le va a decir a la novia No Ya no eres mi novia General Cuando quedes con ella Échate una partida al LOL Dale besitos en el cuello Y échate una partida al LOL No, en el cuello No va a ser en otra Vale, bueno Pues si la quieres Si quieres comerle el chichi También puedes Pero tú Ponte a jugar al LOL Cómele al chichi Y ponte a jugar al LOL Ah, bueno Pues Ponte a jugar al LOL Mientras te la come Verás que llega un momento En el que le dirás Aparta Necesito Carretear esta partida Superpongo la partida Del LOL Al sexo Si Super LOL No No El LOL es vida Nacho No, no, no General Ponte a jugar Metallía Con la novia Exacto Dile mira Mary La parta A mi me rentaría Jugar con mi churri A Antildown Peliculón De miedo Peliculón Si no tiene Por eso melón Pues cuando la tenga Ni la tengo Ni la quiero tener Bueno En verdad Si la quiero tener Pero que no la busco O sea que Sabes Si no, no, no Es real Es real Yo quiero novia Tampoco la busco Lo que no va a hacer Es la novia venir Y decirme Mira soy tu futura novia Vamos a follar O sea Pues no Eso te lo tienes que currar Si, si la busco Yo me te acuerdas Que lo dije De coña Que me iba a pedir salir Pues que me seguía Me seguía en Instagram Si, si vamos Que eres un picha brava Vaya Que te las llegas a todas Si, si, claro Un culito Comenle todo lo gordo General Comenle todo lo gordo Adelante de chicos ¡Eres de chichas! Te estás ya rayada La psicomantis ¿Qué? Te tengo ya rayada La psicomantis Menón Bien Que es un tío Es ese No En el V Porque Pero Si, pero Pero en que se parece A ese psicomantis Contra que se estés enfrentando ¿Se parece a algo? No, no Yo creo que no ¿Sí? ¿En qué? Si Si en el V No, no Te tienes que enfrentar a ella No, no 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 Matasos a Celantropus Con los pies Pero Melón Miramos la hora Son las 6 y media A las 7 y media Yo te aviso Oye, de verdad Esta carrera es un puto infierno Tengo que mejorar el vehículo Yo creo Mira tú Mira tú Que me pillan los dos nitros El cabrón Dice Todos para mí Sí, sí, sí O sea Hay nitros Hay nitros repartidos por el mapa Pues mi rival coge los dos ¿Sabes? Solo puedo utilizar uno Y dicen No, mira Cojo los dos Así te quedas tú sin uno Es la guía más inteligente de la historia En Jack X Se parece a la de Mario Kart Eso es Sí Igualitas No Los juegos de Jack and Duster No son difíciles Pero Bueno Hay algunas partes que van a pillar Vamos Que vas a morir sí o sí Pero no son muy difíciles Lo que pasa es que Tengo que mejorar el vehículo Porque es que me ganan en velocidad Y todo Bien Bien Pues venga Por ella Te ha matado, ¿no? Dices ¿Has dicho por ella? Sí, sí, lo han dicho Mira Y Alexito Sabes tú antes Que es un tío que ellos Increíble Y están enfrentándose a ellos ¿Sabes? Pues no Para ellos es chica Exacto Bueno, bueno A ver si la novia de general Va a ser psicomant Y tú Vamos a liarla Vamos a liarla ¡Listos! ¡Ya! Sí, Rexy, culito Que persigue Vale Se ha dejado de mover el coche O sea Increíble Loma por ratón Toma por petón Sí, sí, sí Hay alguien que está pegando ahí A Meryl, tú Ese va a ser general A verla psicomantís En la vida real Sí Y le va a decir a la novia Eres un tío Y le va a decir ella no Y le va a decir el sí ¡Listos! ¡Soy! Va a decir que eres la tío Y la sábado Y va a decir No Es decir ¡Sí! ¡Bua! ¡Snaik! ¿Qué? y de repente personaje en la saga si y sabes quién es importante también melón yo el tío que se queda en inconsciente que le censuran el culete que se queda desnudo sí melón cuando encuentras a meryl que le dice lo de los ojos de que tienes el seguro y tal acuérdate que ahí había alguien en pelotas turma en el suelo pues ese es importantísimo también sí coño está censurado no sabes sí exacto por eso el éxito es mi hombre minecraft 2d tu terraria otras terraria sí yo no tengo chavales presiento que lo único que me va a costar de este es que se va a ser la primera fase en la segunda creo que va a estar todo y si bien hombre oño si va a estar todo y si oño oño que venga activo tú se la tira y en la última hora imagen vamos a dar guapita hasta luego de un rato ni podio pero bueno la psicomantís me acaba de esquivar la tu la psicomantís va el psicomantís exacto es que no puedo pensar en cinco más es que nada se me juega lo de y cuando me pienso en cinco más ya ya lo sé lo sé ya 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 pues no melón mirale si lo tienes delante si es un vamos el avión es más raro que el avión claro claro tiene más rabo que nosotros como tenía la vida menos tenía que aquí en la misma vida que el oxígeno melón porque eso es el remake pues mucho pues como que es otro juego que tiene que ver dice a mí por favor me con el máster y remake remake es que nacho es gay un ramiro un remaster es el mismo juego pero con mayor resolución ya está olvídate del resto un remake es rehecho porque es un remake el de gamecube porque tiene un motor gráfico distinto y porque el cojima se le fue la flapa y metió escenas ahí que no molan mucho la verdad sabes como que metal y el sol y cesc un po tienes es serio es serio pues en el metal y el remake pisa un misil le tiran un misil y él lo pisa y lo desvía pisándolo y dices tú a ver mola pero no es lo mismo coño pierde ese toque de seriedad pero si claro claro pero pero es me quien es un soldado o superman ya lo veo kojima deja de tolear nos cojima los pilotos están listos cojima cojima mala y no tu paz ¡No! ¡Efe! ¡No! ¡Me está costando la vida! ¡Me renta! ¡La vida y media! ¡No! ¡La vida y cuarto! ¡Hostia, que chico! ¡La vida y cuarto, tú! ¡Sí! ¡En vez de la chico y cuarto! ¡La vida y cuarto! ¡Mereces eso! ¡Claro! ¡Porque toda nuestra vida sin un cuarto! ¡A ver! ¿Qué han puesto los que me han puesto? ¡Ya te lo pasaste todo! Solo falta el último boss, nada más ¡Sí! ¡Coño! ¡Eso es así! ¡Lo he matado a este! ¡Lo he matado a este! ¡Sí! ¡Lo he matado a puño, tú! ¡El rey sin nombre! ¡Que yo no podía con él! ¡Sí! ¡Nada! ¡También es verdad que... ¡Ya sabéis cómo son mis partidas en Dark Souls! O sea que bueno, es normal que no pudiera con él Tampoco... ¡Tú! ¡Para el arma de Dark Souls! ¡Ya está tardando! ¡Ya lo sé! ¡Lo sé! ¡Tenemos luz verde! ¡Para este fin debería de tener PlayStation Plus! O sea que... ¡Nacho! ¡Para el arma mejor a Dark Souls! ¡No menos! ¡Hoy no puedo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pues! ¡Que yo quiero mi PlayStation Plus! ¡No! ¡Porque no puedo! ¡No! 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 ¡Tú no tienes ratón! ¡Escribí a nada de vida! ¡No tengo curaciones! ¡Me queda casi un cargador de fama! ¡Pégale Raminos! ¡Pégale Raminos! ¡Yo creo que cuerpo a cuerpo es la mejor forma para quitarle el daño! ¡La cosa es que se tiene que entrar en su porta! ¡Voy Rexy! ¡Sí! ¡Ponte! ¡Melón! 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 ¡Ponte las gafas de visión térmica! ¡Verdad! 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 ¡Pero veo! ¡General cómene la puchita! ¡No está! ¡No está todavía aquí! ¡No! ¡No está aquí general ahora mismo! ¡Eh! ¡Rexy! ¿Qué Raminos? ¡Eh! ¡Laos! ¡Pero tengo que estar con los triángulos para verlo! ¡No! ¡No! ¡Ah no! ¡Ah no! ¡Lol! ¡Y con esto la veo! ¡Yo creo que sí! ¡No! ¡Pues ya! ¡Crees! ¡Pero como sea mentira! ¡Qué corto! ¡No! ¡Ay no! ¡No! ¡Vamos a ver! Te corto la cabeza, eh. ¡No, no, 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 no! ¡Ojo! ¡Crees que se hace la verdad te corto la cabeza! Cuida con la frase, eh. ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡No cuesta la verdad! ¡No te corta la cabeza! ¡No! 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 A ver, te reto a que te ponga un arma en la mano, no la uses, pero que te la ponga, quiero ver si he de escapar ¿A qué te refieres? ¿Un arma en la mano? Vale, de que tengas un arma en una mano y espero que lo tengas que pegar por el culo ¿Funciona Ramiro o no? Eso lo podría hacer fácil, pero no lo voy a hacer ¿Qué? No quiero, ojo, es que no quiero, sin querer, escalarle al botón, equivocado y de repente, pues yo que sé Le haya pegado un puñetazo y tendría que repetir el reto del principio, ¿sabes? Le habría pegado alguna arma y tendría, ya habría fastidiado el reto, tendría que empezar el juego al principio No, no, pues no te lo, no, 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 claro que no No, hombre, pero ¿y por qué lo ibas a empezar desde el principio? Reinices el combate y ya está No, 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 si se usa algo Ok ¿Qué, Ramiro, qué pasa? ¿Funcionan o no? Que no funciona Vale A ver, sigo viendo su silueta Sí Me estoy empezando a frustrar, ¿eh? Ven, me da igual los juegos que tenga de Kojima, no me lo cuentes, no me lo cuentes, rato A ver, ¿cómo lo hago? ¿No puedo saltar esto? Sí Era en la hoguera, ¿no? No me dejas ¿El qué? Ah, ya está Y si no, ponle una velocidad por dos, Melón No, no, eso es que no tengo que saltar con X Como si fuera de Kojima Ok Venga, eso pa' lo vi ¿Te oyes? ¿O? ¿Un poco? Sí Lo justito Pues hombre, la banda sonora Yo no entender, yo no entender la verdad Eh, vale Vale, fillas Sentado, sentado, tumbado Natsho ¿Qué? Eh, sabes el Miller, ¿no? Sí Le llamo en un sitio donde mis pisos hacen ruido Y me dice Mira, para ir sin hacer ruido Tienes que hacer presión con un pie Y con el otro no Después caminas con el que nace Y después, oí después me dices Y me dice Y me dice Bueno, tú tan solo ves tumbado Y no haces ruido Bien Ese personaje es importante, Melon En ese juego, me refiero Es Miller, me es importante, tranquilo Sí ¿Qué es que me está costando la vida? A ver Este en el En el sanitario En el sanitario En el sanitario En el sanitario A ver Sentido de resistencia al fuego Teniendo impedida Me estoy pegando Me encanta el pan Comienzo, chorizo Podrás de gritarme al oído Que eso es lo que estoy haciendo, rata Perdón, amorcito Este momento es muy denso Te vamos a tratar bien como general a la psicomantis Tú imagínate que un día conocemos a general Tú se viene con la novia Y le decimos a la novia Tú eres nuestra psicomantis particular Pero psicomantis No Pero es chica No Sí Chica Vamos a terminar esta carrera De ser la posición que sea Y ya está Porque es que si no Joder Ahora me empiezo a pegar con faroles Me dice ¿Sabes qué? Me he caído el pues volar Me he pegado con faroles Sí Vale, creo que aquí lo que tengo que hacer es estivar Sí Me he pegado con esto, no sé qué es De la tierra Bien Yo te recomiendo Me he pegado con los colores Me he pegado con el disco de la muerte Vale, ahora voy a probar mejor la teoría esta que decía ¿Del CQC? Aparta ese montón de chatarra Ya, ya pasa ¿No lo habías probado todavía? A ver, pues sí funciona, eh Joder, qué ratón tú Pero sí, pero cuando estaba esta espiritada, como se diga Embrujada, hackeada La Meryl Sí Sí No, no me leas Yo soy un libro cerrado Vuelta terminada No, 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 no No, 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 no El T- Yo soy un libro cerrado Te ha cogido Te ha dicho Venga, fama No 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 Y esto es el Peace Walker Nacho, ¿cuál pesa menos, el Peace Walker o el Porta Hidro Lobs? El Porta Hidro Lobs pesa mucho menos, seguro Entonces este primero Sí Es un poquito peor que el Peace Walker Es menos tal, pero está muy chulo también Vamos, te lo vas a divertir A ver, voy un momentito, Rexy Porque es que, hijo mío, de verdad Tú, mira las cosas que pasan, es que es muy fuerte ¡Es muy fuerte! A ver Yo quiero mover escuchando los metas Feísimo Hola, Pablo Inútil Cada vez conozco a menos que se ha metido Hola, Pubo Mosario Soy pansexual, me cojo panes ¡Sí! Pansexual, Rexy se folla panes Le encanta Como el pan El pan Nada tú, nada tú Que mira, que es esta puta mierda Es que... Eh, me doy a mi Me doy a survive Yo Kai Watts es mejor que el Pokémon Siempre va a... ¡Coño! Que he escuchado por ahí, tú Es que no me dejan tranquilo en ningún momento O sea, de verdad es que no No puedo hacer nada, tranquilo Es que no puedo Encima con Blasphemia, tú Que yo Kai Watts es mejor que Pokémon Pero bueno ¿Y esa persona de dónde ha salido? Sin ánimo de ofender Es normal que no entiendas Algo está siempre así Siempre es así Yo Kai Watts por encima de Pokémon ¡Sí! Nunca te escaparás ¿Quién es Charmander? Yo me quedo con Yo Kai Watts ¿Quién es Charmander? Ay, putlaza Ay, putlaza Ay, putlaza Eso es Y... Me va a Pokémon ¿Eso qué es? Se llama Charmander Adiós 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 Me cago en la leche, Merche. ¿Cómo vas a ser mejor que Pokémon, tú? Hombre, eso es todo, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Bueno, mejor no lo haces. Toma, ratón, que no me es la mente, ¿eh? Asqueroso. Vale, voy con dos raciones. ¿Más culo? Digo, venga, te busco hoy. Venga. Imitarme, que efecto bueno. Adiós, lo mismo digo. ¡Ay, por la raza! ¡Ay, por la raza! Por la raza. Por la raza. Por la raza. Por la raza. Por el niño que no es. Sí, sí. Ah, ya. Perfecto. ¡Pan! Nunca. Porque sí, el psicomantí. Perfecto. Ah, el psicomantí. Esto fue fácil. Perfecto. Bloquear a la pablo. Oh, ¿quién ha sido? Lo que hay más. Chao, chao. Chao, chao. Niño, no me está dando ninguna tazadora a su. Ahora me dará por qué le puedo hallar. ¿Por qué se borraron? ¿Por qué se borraron sus mensajes? Ehm... A ver si es que por lo que le glotirán. Sabenme mal. Mataron a Pablito Escobar. No, dice Rexy. Sí, Rexy. Segundo. Otro fracaso. ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí! Pabllo sí que tenía motivo. Pabllo sí que tenía motivo. Pogo Mosorio no. Simplemente se estaba rayando. Pabllo, eh. Porque me estaba... me vino bastante nervioso. Pero Pogo Mosorio... Pogo Mosorio... Pogo Mosorio... Me siento que se acaba mal. No sé por qué. Pogo Mosorio me siento que... me... 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 ¿Por qué eres gordo y feo como Nacho? Terreno abonado para subir la audiencia. Vale, pero yo quiero mejorar el cochecito un poco Si ustedes me lo permiten No No mejoramos nada porque Ramiro lo dice Ya es normal que diga ese tipo de cosas, ¿verdad? Yo no me preocuparía tanto Yo no me preocuparía tanto por eso Ah, no puedo verlo Ahora me he podido poner bien este El increíble y maravilloso No, no Dime Si me mata SIG, tío Si me mata SIG, la psicomanta, ¿sabes? Psicomantas Psicomantas, nada, esto no me mata Psicomantas Alguien enfermo por las mantas El general tú antes tocaba bravo Dejo el juego, dejo el juego Mira que me está encantando Pero dejo el juego, muy difícil Y yo diciéndole Pero que tienes que cambiar el puerto El controlador si no te va a meter la violada No, Ramiro, se la hace Bien Coño, me queda Está en la S de mantis Perfecto Voy a gastarme en mi última acción Déjate la equipada, Melón Esa es Melón Es la que me equipada Vale, me ha quedado en gas Voy a gastar todas las ganas de esto Minecraft técnico Covalieros, arreglen los motores Lo acabo de dar con la... Sí Tarantan Tarantan La verdad es que la banda son las de Metal Gear Esa, la de Tarantan La del Uno, Melón Esa es para mucho ¿Te gusta? Sí Muchísimas manos Te gusta Pero es que ya O sea, clara, lo he creado No No, ¿qué? Lo habían pasado los 900 segundos ¿El qué? Las gafas ¿El bloqueo? No, se le ve Las gafas No sé si se sucede abajo La verdad Al menos yo intento un par de abajo Y el tipo no se jodió Pues es bastante complicado, ¿eh? Es complicadito No, imposible Ya no me acabo el juego No te marques un general No, no, no Yo me lo quiero acabar Sí A mí me encantaba el Uber Sí, sí, hombre No, no, no Ya verás, ya verás No, tú No, tú no te sorprendió Un ratón Exacto Eso sí Me está costando una fase Ya veo No te preocupes No te preocupes Melón, ah, tumbate Cuerpo a tierra Tumbate cuerpo a tierra Si no te da con las bolas No, pues con cuidado Pégale cuando él no tenga las bolas alrededor Lo dudo Melón, melón Es que mira Él se le transporta Y me tira bolas Y después se vuelve a tener exportada Sí Lo que tienes que intentar Es tenerle siempre localizado Saber siempre dónde está La verdad es que no puedo Bueno, pero lo ves factible Vencerle, ¿no? No imposible Vale, vale, vale Lo ves factible Te he dejado a la T de Mantis ¡Adelante! De psico No, melón Te he dejado a la Mantis No, pico Te he desbloqueado ¿Y en qué letra lo has dejado? Me has dicho a la T No, melón He dicho a la T de T Ah, vale, vale, vale Me he dejado a la T ¿Te imaginas? Tú vuelves en el Lile Y le digo Me he matado a la Mantis Manco Bien Sería lo suyo He ido mal y Matado que no sabes jugar Se iba a rendir rápido, ¿eh? ¡Ah! ¡Nax et alo! Es que sí Sí, para nada Ese es mejor que Pokémon ¡Madre mía! Sacrilegio ¿No? ¿No va bien? En resumen, tanto yo que igual, como Pokémon son su pepe Niño, no le gusta ni Pokémon ni yo, cargouache No, perdió, no, soltano No, perdió Y lilito Seguir o no girir con los pies Si, claro Hazlo tu Me tardas mucho en hacer tu Me cago, que no hagas eso Vale, me lo dejo, así lo hago Maestro Nacho, tu, Nacho Dime Dime ¿Vamos a mover el esqueleto? ¿Ahora vas a ganar tiempo? ¿Qué? ¿Has llamado a ver igual? ¿Tú qué? Sí, hubo muy serio Hola, 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 hola Hola Maño Se vale este final de juego, Nacho Party Volví Nacho, Platino, de GameCube Maño, no En verdad En verdad En verdad En verdad En verdad Los de Entenderlo Que yo sepa, ¿no? Mañana Tú y yo Dicen no Vale Pues te digo hola No le dices buenas tardes Unió Que sin ver en este Ha de disparo Unió Unió Le ha metido dos disparos entre ceja y ceja Tú, a la meryl Ah bueno Ah bueno y le rompo el cuello Digo, me aburro venga fuera cuello Venga dale, melón. Ay, por favor. Y pistola. Vale. Buena, Ramiro, rompiendo los cuellos. Esto de verdad es que... Esta vez no se oye. Estás pensando porque el KB no se oye. Nacho. Sí. El mismo. Vamos, Mr. Foxhound. Qué asco me das. Vale, yo voy a tener ya preparado y me quita. Bien. No sé para qué, pero bien. Chavales, el jefe no para el mundo no viene inmediato. Para los bustos, ok. El jefe me está contigo. También te digo, el general no tiene la fama. El menor no. Ya. No, a ver, da igual, que lo haga puño. Yo es que me lo paso a puño. A CQC, vaya. Hombre, tú menos. Nacho dice, venga, juego fácil y lo... Ya, pero a lo que voy es que... Nacho, inútil. Sí, sí, estoy sufriendo en estas carreras ya. A lo que voy es... Que... Que no es imposible, o sea... Que no es imposible, pero solo le ha hecho un 2% Coño, tú. Tiene trofeo, se me cae el 19 de Rami no. Ahí va, ahí va el héroe. Increíble, me como mimísimo. Buenísima. Escúchame, ¿por qué no vas utilizando el guardado del emulador? ¿Sabes? Si se te da bien lo que has hecho, guarda con el emulador. Si la cagas, retomas esa partida. ¿Me entiendes? ¿Hazlo? Si, yo se suele usar el guardado del emulador. Me dan salió cuando se usa el guardado del emulador. Cuando un juego no es funcional lo de guardar. Vale. No, pues se utiliza ahora, melón. Ah, bueno. Ramiro, ¿tú qué te has pasado el Datsun 3 medio millón de veces? ¿Has visto el juego final? Aunque yo yo me lo haya pasado 8 veces. Enfrentatelo con los pies. ¿Pues el Datsun 3? No, no. ¿Aquí está la prueba conmigo sin cruzarlo? No, no. Pasó. Bueno, no, no, hace mucho que me he pasado, no. ¿Te notas la pasación, sí o no? Sí, ahí también. No, tengo el Metal Gear. ¿El Metal Gear, tú? Espero que ahora mismo le pregunto a Ana, ¿cuál es el primer que es el Metal Gear P? Y no sabes responder, ¿no? Pues... Pues sí. El primer jefe de Metal Gear 3. No, pero que no lo digas. No, 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 no. Que no lo digas, que no lo digas. Bueno, sí que no lo digas que yo me voy a pasar también. Vale. Pero que el primer jefe no es el último, ¿sabes? O sea... Sí, que tampoco... Sí, sí, pero no es... Sí, pero es que... Sí, pero es que... Entonces espoilé a medio juego. ¡No, sándalo! Te estás tú que el primer jefe no suele ser más importante que tú. No. Eh... Sí, la vez que te digo es súper importante. Yo, es... Mira, es súper importante. El último cregante es súper importante. Ya sé quién es el primer boss en Metal Gear 3. ¿Quieres... Lo digo? No es... Melón, se te va a olvidar. O sea, no se te va a olvidar, pero me refiero que... Te va a rentar. ¡Victoria! ¿Sabes quién es? No. ¡No! ¡Ocelot! Si se la verdad hace el rarón. Sí. Sí. Podría estar por... ...se madre... ... Lo que no entiendo es porque va a... ...y pregunta y se dice... ...venga... ...sí, sí, 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 eso... ...me lo juego... No, no sé qué no me voy a jugar en la vida. Tienes que conseguir una medalla de oro en cada carrera clasificatoria para participar en la gran competición. Niata, Sincomantus, tú eres sensible, ¿eh? ¿Sí? Hola... Hola... General, ya lo he matado... Pobre Pobre XB. No, ya te digo, general. Ya te digo, ya te digo. Hola. Hola. General. ¡Generál! ¡Gracias de chistos! ¡Gracias de chistos! ¡Gracias de chistos! ¡Dime! ¡Dime, dime! Se puede matar a la mantis... Se puede matar a la mantis... Se puede matar a la mantis... Yo le he dejado el ice de mantis. ¿Cómo, cómo? Y yo he dejado el ice de mantis. Y yo he dejado el ice a la cifo mantis. ¿Qué es eso? No. 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 El teléfono. Nacho. Dime. Si comandis... Ella es muy guapa... Pum... Explotado. Hermosa... General. No, no, menor, si no voy a entrar todavía en la segunda fase, me jodas. No, esta la va bastante... Ah, la va bastante bien. No, menor. Enmería ahora me voy. Ok. Ah, ¿qué hora volverás? No, no lo sé. Estaba a las doscientas de la tarde. Sí. Las siete, ¿eh? Las siete, creo. Fue sobre las nueve, estaré por aquí. Vale. Me da tiempo a ver la peli, ¿no? Sí. No. Mi baby. Vale, psicomantis, muerta atrás. ¿Quién es tú? No, no. No, no, pero le he dejado el a ese psicomantis, entonces. La que va por letras. La melón, la mantis. Se refiere a la vida, melón, que le he dejado a poquito, vaya. Bien. La segunda fase es un poco jodida, eh. Ok. Vale. Vale. General, eso sí, la segunda fase es un poco jodida, eh. No, 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 no. Venga, venga, lo tienes. Sí, sí. El problema es ese ataque. Una vuelta menos, la cosa va bien. Y de que se transporta muy rápido. Sí. Pensé que yo, es que pueda haber alguna manera de hacer algún ataque. ¿Sabes qué? No sabes. Chisearlo. Chisearlo. Chis. Chiseo. Pau. Y hace que haga siempre el mismo ataque y el siguiente mentalidad. Porque si quiere... No se puede mover o cosa del estilo. Casi está. Viene de queso. Viene de Queso, estás hablando a la ratita de Queso, le va a encantar Chorizo Eres buenisimo, eso no se puede comprensir Eh, verdad, soy buenisimo Vamos Niño Vale Hacemos una pausita Y ahora seguimos Ahora vuelvo La de la chica esta Y la de Meryl Ay De la de la toquen Meryl Choriiiillo una espirra en el ajo de 1 xd o el que te gusta más una espirra diría que no porque la espirra hacemos un espirra en una zona eso sí pero una espirra entero no hola hola que se pone la visión de meryl verdad vale mira melón antes de entrar al combate cuando meryl se pone perraca rami no antes de entrar al combate con psicomantis si tú le dabas a mirar en primera persona veía veías desde psicomantis melón o sea no se ponía sabe de decir si utilizas la primera persona antes del combate no ves con tu con tus ojos ves con los ojos de psicomantis o de meryl si se ven se ven verde claro es pues es psicomantis para la máscara si es que muy complicado glitche a los juegos a conciencia es muy complicado estás viendo en contra de los desarrolladores sabe lo que te quiero decir oño oño que se se doble ok no 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 melón si lo sé melón estamos haciendo una pausa llevo cuatro horas de ya carreras tú un juego ya carreras sí apagón comete jideo macho es caca mucha caca no si rex y ahora vuelvo no tórdamelo ahora seguimos pues a lo mejor maybe we never had a chance dicen por ahí alien 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 que alien melón si ya me he completado el juego y todos los dlc como no sepa platinearlo no rex y dice alien si lo sé lo sé el día que vea rex y en persona si alguna vez lo veo le como en plan vas a jugar otra cosa dice rex y no tenía pensado pero bueno lo podemos mirar lo podemos mirar es que no creo que dure mucho no creo que dure mucho este juego rex y entonces me puede rentar darle duro a este pasármelo pero ya te digo las cinemáticas y todo eso sí que tiene que ver con la historia con el lore o sea que a ver dime dímelo no 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 paso por ahí por favor no no viene aquí dime la la meryl volví me quería disparar a mi si me dio y le dio la psicomantis que ahm nacho que la psicomantis se ha puesto a meryl y me iba a disparar si cuando controle a meryl golpea la meryl para dejarla inconsciente sin matarla dime alex dice dos de mis suscriptores tenemos solio ahí asmos 11-7 si que porque no tienen tweets a ver lo que lo que pueden hacer es seguirme en en el canal en tweets que se suscribe en youtube que se suscriban y ahí resubo todo lo de tweets aunque no me ven en directo lo ven en diferido y algún día que se abran alguna cuenta de esto me meto y comento algo venga vale voy a saludar dime dime general dime general dime es imposible que el que joder boli 2019 mordidos boli 2020 no ha mordido por el covid claro vale 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 a ver es malo pero hay que pillarlo has muerto me cae mal si lo estoy lo estoy leyendo hola un saludito un saludito un saludito o mejor nos quedamos viendo morir a sauron no tanto morirlo está haciendo muy bien hay cuatro no hombre sauron es muy bueno jugando por lo menos a los dark souls es una puta máquina hay cuatro hay cuatro enteros humanos lo típico lo típico hombre no va a ser media persona sabes bueno chaval si hola hola pugo mosorio que tal pugo hola dice asmos hola asmos que tal yo te lo leo de momento que tal como este chicos nada que lo que os digo si me queréis hacer el favor y suscribirse a mi canal es un favorazo y nada ahí resubo todo lo de tweets Nacho dime que en mi directo no se te oye pues si no en serio si porque que osea no cuando hay cuatro personas o tres personas cuando a todas diferentes juegos mientras yo aquí hablando de si pues como que un poco raro esta nada y vida esta a una racha de vida me lo hago eh bien ya esta bien para si ya crack ah ah ahora que va a una te va a los que te vayas no 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 oh significa que es una rata no es ¿coño? eh general flaco de derrotar vale si estoy poniendo comentarios no lo estoy leyendo chavales porque debido a las circunstancias no puedo leer los comentarios pero además en esta partida lo estoy haciendo bastante bien para llegar a la base subterránea de mantenimiento que me da enseñar tienes que pasar por esa puerta oculta así como antes me está ayudando si ok no pasa nada me acaban de ver la cara así como mantis si ok 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 muérete ya no me quedaré ya mucho tiempo por aquí eh ok 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 nada mal ok estoy viendo la foto bueno bueno nada mal no 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 mal melón como te pase yo a la chica a la que me está intentando ligar se te cae los huevos al suelo a ver pasamela vale bien si es que es lo importante te tiene que gustar a ti no no hay que rascarse vamos a ver la de vamos a ver la de Nacho no 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 rico se o est no du isto se el y el Madre mía, sí que está escribiendo, ¿eh? Dices que se me van a caer los huevos Sí ¿Y eso? Le digo eso y me... Bueno, dice, ¿sabes? A ver... De cara a su... A ver... Ya está mal, ya está mal Mira No está mal Lo único que... Ah, vale, ya, que me estás enviando más fotos Sí, otra más Pero vamos, que ya te digo Todavía no es nada Yo tengo algo, ¿eh? Estamos en directo, o sea que vamos a cortarnos Vale, vale, vale Se me cae, se me cae un poquillo, pero no está mal, ¿eh? Pues hombre Solo un poquito Yo ya me quedo con la que me quiere Sí, eso está claro Para qué más Oye, las dos son muy guapas Bien Bien Venga, vamos a seguir Le tienes que dar tú a eliminar de galería Sí, sí, sí Vale Pero hombre, que no pasa nada ¿Sabes? ¿Qué te va a decir tu amiga? O sea, oye, ¿por qué tienes una chica en el móvil? Pues porque sí A que tú tienes A que ella tendrá chico Pues ya está Vale, venga Lo mismo te digo Memelón Que te cunda muchísimo Y luego a la que vuelvas la película Ok Vale Vale, adiós Chao Hasta ahora Chao Sí, sí No puedo ¿Quién? Yo, ¿qué te parece, amigo? Sí, sí, sí Aquí está Aquí está su cadáver Y dice que le pongas la máscara a ti LOL LOL Porque así van sus pensamientos Claro Eso es Eso es Vale, ahora voy por la puerta que me ha desbloqueado Mantis Eso es Y tú no te preocupes Sé que en cinco minutos ya estás otra vez liado O sea que Es un no parar Obviamente más sencillo el combate Pero vamos, cacho de combate también De hecho, conoces al personaje contra el que te vas a enfrentar No te digo más Y no lo te pongas a pensar porque no lo vas a sacar Pero sí, sí, sí Ya verás Chico, ¿sabes que estás pensándolo juntos? ¿En qué? Toma, toma Claro, estás intentando pensar quién es No, no lo vas a sacar Pero ya lo verás Nacho es virgen Esa es mentira Esa es mentira Esa es mentira porque en Darksul me han metido los folladotes padres O sea que Toma esto, colega No No, no 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 Hombre Mitad de vida Mitad de vida jefe final Última fase Hostia Por cierto, Rexy No viene ni la duración del juego O sea que es que a lo mejor me lo paso hoy mismo No creo, pero O sea, a mí lo que me gusta es que El lore O sea, me están contando un poquito de historia Sauron, que Rexy te está viendo y que le hace el chat Eso es conducir de verdad Vale, pero que ahora mismo no O sea, que le hace el chat, pero es que no ha hecho el chat Dime Eh... Sí Entras por la puerta nueva, ¿verdad? Y has bajado como unas escaleritas, ¿a que sí? Sí, sí Vuelve a las escaleritas que a la derecha hay raciones y cosas ¿Las has escogido? Sí, sí Sí Vale, pues ahora entras a donde la nieve Tira para la derecha del todo O para la izquierda del todo Y tienes que pasar por debajo En plan tumbado Y vas a ver unas cosas que te van a gustar Como Pepito Chavales, estáis a punto de experimentar mi estilo Vale, he vuelto a la puerta Tengo que ir a la izquierda o a la derecha Voy a trabajar por la izquierda Por la izquierda no Una mierda Una mierda O sea, hay que embestir y chocar Voy por la derecha Tengo... Tengo... Voy por arriba primero No sé Tengo una mierda Cuantos más coches te cargues Más puntos tendrás Voy por la derecha Tengo una mierda Puedo subir Me veo por uno yo Donde está Meri ¿Qué? Que estáis fumando Que por uno yo he visto Donde está Meri Que estáis fumando Por aquí no puedo ir agachado Y por aquí vuelvo Me estoy perdiendo, eh Es un poquito laberíntica esa zona Pero bueno Imposible no es Imposible Sí, sí, sí Como el general Antes No puedo jugar a Metal Gear Por Rex a Pito No voy a quinar Y morir Ese es el primer paso Para ganar Poco monstruos Dormir Ciberbullying Me encanta Lo hace muy bien Yo no hubiera podido Con el tutorial A Pum Y voy a superar Chavales ¿Qué me pasó hoy o no? Bueno No sé yo con qué te lo pases Dime Tío, porque es un programa general Dice en cinco horas, creo Ya, ya lo sé El seguro es que llevamos Ah, sí, Sauron Gale, lee todo Si a mí no Eh, Sauron Ha asignado a Rexhi Ah, pues Rexhi Dice que te ha leído No No está lo suficientemente atento en el directo Atiende en clase En clase como a tan jefe final a punto Atiende Atiende del maestro Sí Aprende del maestro Y no seas como general Que se te diga Pone muy silencio Nacho ¿Qué? Para ubicarme Tengo ahí un agujero Que está Está Mery Sí, claro Pues A ver Es en la zona de la nieve La zona nueva Tienes que pasar a ese lado En plan arrastrándote Mira en primera persona Para ver el agujero Melón Si no, ahora te lo menos Sí En la zona nueva de la nieve A ver, Nacho Dime Es que no hay niven en todo Me dice Pugonosorio Que haga directo multiplataforma Ah ¿Por qué? Ah, para que me pueda ver él también Claro, pero dile que cómo lo hago ¿En YouTube? Claro Melón Pero no puedo transmitir con la Play Las dos plataformas a la vez ¿Te gusta esto? No, me refiero que Camita Alguna que otra cosa Vale, dile que vale Que si a cambio se va A cambio se A ver, Melón Sí Voy Aumento Primero voy a llamar Con a ver Bien Buscando Metal Gear A ver Y yo no conseguí Yo no conseguí La caja de cartón La caja de cartón Sí Eso está en donde los tanques Creo Ya volverás para allá Tranquilo Vamos, de hecho En breve te toca volver para allá Vale, a ver No me acuerdo No me acuerdo Esa jefe 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 To'o pa'lante Por la izquierda Melón Es muy fácil Es en el lado izquierdo Mira Vamos a ver Ponte en la puerta Cuando has entrado La nueva zona Ponte en la puerta Cuando has entrado La nueva zona Vale Mira ¿Puedes mirar el WhatsApp? Eh, sí Vale, mira Mira Para la izquierda Melón Mira el WhatsApp Mira el WhatsApp Si eres el único espectador Voy Estoy en WhatsApp Y me sale un momento No hay comida Cubido Cubido No veo No lo veo Este es el gran premio De la Copa Roja Este es el gran premio De la Copa Roja En este desafío Compite en tres carreras seguidas Y consigue la máxima puntuación total Para ganar No te preocupes Si no lideras Desde el primer momento Lo que te explica la profesora Lo que aparecen los deberes Me encanta la vida El examen El tipo de comparación Me encanta Vale Tengo que subir por ahí, ¿no? Sí Y el cuerpo a tierra ahí Nacho Me le le panza Me le panza No entiendo tu idioma No de la pancita Estoy aquí el cuerpo a tierra Que vaca Ah, no, ya estoy y mucho cuidado con la velocidad de las armas que tienen vamos con este es el gran premio de la copa roja hay muchos pilotos competentes en la pista pero todo apunta a un momento no se oyen mucho los lobos nacho si bien que rato en cojimano Lo tengo que matar si es chino A ver, pues deberías, porque si no te va a estar dando el coñazo hasta que encuentres como avanzar Vale No se puede, ¿este quién es? ¿El lobo quién? Pesao Que lobo se, se tuca, gorda más que una mana Por lo menos voy con las gafas, ¿sabes? Bien Si no, imposible Pues si, con las gafas te va a ayudar, claro Me he tomado una ración para el fin, por aquí, que iba con el 20% De la vida, por ahí Vale, voy a ir por la izquierda ahora, que por la derecha no había nada Oye, ¿de verdad? Oye, ¿de verdad? Venga, vamos allá Vale, va, va Mierda, me he puesto lo que no era No, el niño, tú, que no puedo con los lobitos ¿Sabes? Se mata así como antes y dice No, con los lobos no Lobitos Es más fácil, Dark Souls ¿Coño? Sí Sí, sobre todo el pobre Alex Bien ¿Has encontrado 10 cepán? Perfecto Vale, pues al lado tienes otro conductor Tienes que hacer lo mismo Tumbarte y avanzar ¿Sabes? Como que has entrado en un sitio secundario Que tenías que entrar ahí sí o sí, en verdad Más adelante Pero bueno, ya está Ya lo tienes hecho ¿Verdad? ¿Tú que me acuerdo? Tú que me dijiste un día Joder Y que eso era obligato De un metal guiar Gracias ¿El qué? ¿Te acuerdas que te dije Nacho? Solo que te sepan Que si lo sé Si es obligatorio Sí, Melon Sí, que me he quitado un día Y tengo que volver por donde he entrado Oye, 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 oye Eh, no No, no, no Cerquita de Claro, cerquita de la zona del día Cepan Es que no veo otra cosa para entrar, eh Sí, sí, la hay, sí Si no, sí, si no Algo así lo puede No, no ¿Cómo me ha agarrado? Vale Ah, bueno Que ha entrado aquí el logo Dice Mira, me aburro Puedo con 5 más después Con los mitos No No tengo monos ni nada, eh No Bueno Bueno, bueno Pero tengo granada Vamos Y así se acaba la primera ronda Este gran premio de la Copa Roja Promete ser muy reñido Mira, Melon Te lo paso en vídeo también Para que veas cómo se continúa, ¿vale? Mira, yo lo hago sin matar a los lobitos Bueno, me estoy pegando con ellos Sí, ahí va a ser Yo los mato Aló, el perro no me ataca ¿El chiquitito? Sí, sí No, el chiquitito no Jope, tú Yo voy haciendole aquí 40 tiros Ahí lo llevas Y me pongo la máscara de gas El perro El perro solo se te queda bien Coño, pues aún me queda bastante, ¿no? ¿De qué? De disco uno Un poquito La mitad yo creo que vas, Melon Bueno, algo más de la mitad Vale, voy a saltarla Cuando matas a Psicomantis Aquí estamos En la segunda ronda Y la rata se tarda 15 minutos En matar a Psicomantis ¿Yo? Sí, no hay nada Mucho me parece Qué rata es Hombre ¿Por qué no te pusiste Ahí las gafas, Melon? No las llevaría No lo sé ¿Se le habrían olvidado? Sí Caracho, se lo diga Algo impresionante Yo digo ¿Para qué quiero las gafas? Y yo el juego me lo paso Con mi supervisión De Snake Ultra 4K Sí, se puede Sí, se puede Bueno, bueno Un momento que salta algo A ver dónde con eso Es el paracetamol Paracetamol no, Melon Diazepam Paracetamol Paracetamol, tú El Snake Tomas No es un paracetamol Me duele la cabecita Meryl Toma este Diazepam O sea, este paracetamol O sea, este paracetamol O sea, este paracetamol Diazepamol Se ha escuchado por toda la casa, en verdad ¿Qué más? ¿Sabes qué malo? Yo soy mejor No ¿Peliculón de los ochenta, tú? ¿El chaval se piensa que es Terminator, tú? ¿Metal Gear 4 es un peliculón de los ochenta? Por algo sale Norman, Ribu ¡Oño, oño! ¡No! ¡No gire! Pues no, no encuentro la parte en la que estás Sí, Melón No cambia, no cambia nada al juego, ¿no? No, ese es el original No, ese es el 8 Ese es el remake de Play 4 ¡Oño! Lo siento, sí, jamorcito Y la rata está jugando ahí en Play 3 ¡Qué asqueroso, eh! ¿Cómo lo sabes? Pero ha salido ¿El qué? ¿El qué? ¡Oño! El menú de la Play 3, tú Y... Claro, por eso yo no tuve problemas Con Psycho Mantis Yo cambié el puerto de mando Y dije, ya está, hasta luego ¡Qué asco, Nacho! ¡Una vuelta a menos! ¡Madre mía! ¿Cómo me da eso? ¡Buena maniobra! ¡Metal Gear 4! ¡Ciento 2! Snake tiene un hijo con Meli ¡Buen Metal Gear! ¡Niño! La parte favorita de nada Sobre todo Toma, Bocao Igual yo iré a una parte En la que no me tenía que ir, ¿no? ¿Dónde es para Z, amor? ¡No! ¡Mío, pobre perro! Que menos Boca 2 también Digo, menos Boca 2 Te pegaban, ¿eh? Sí, 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 sí Vea, tenemos que ganar dos carreras más ¡Vamos! ¡Vamos! Segunda ronda de este gran premio Vale, sí Cómeme el culo, perrito Es al lado de donde has encontrado el 10 de pan Cerquita de esa zona Hay otro agujero por el que meterte, perdón Ya, ya, que no lo encuentras Bueno, pues mira bien el vídeo Mira, haz lo mismo que hago yo en el vídeo ¿Cómo? ¿Cómo? Eso es lo que Entré en el agujero Que no era Me pasó lo mismo Con mi primo Y mi amiga ¡Oño! ¿Es para qué? Sí, 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 sí No sé qué cojones Acaba de soltar Ramiro Por esa boquita Pero agüita ¡Qué rojo! Sí, sí, era por aquí Coño Y yo equivocándome Y el perro Y el lobo Sí, son perros lobo O huskies, melón Son huskies ¿Siberiano? Sí, 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 sí ¿Qué? Bien, disfruta No No, no Ah, o no O no Sí, como que Ya sé lo que dices Sí, sí, tranquilo ¡Mina! Las minas Sí Sí Como si coma uno Ella ¡Buah! Sale volando, ¿eh? Nada Pero las tiene estudiadas No, por favor Tengo 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 Todo ese camino En serio Sí No, hay otras formas De saltarlo Pero bueno Es por hacer la gracia Tengo más de lo mismo Sí Empagas para ahora Es que coño malo Haces para que no estés aquí Media hora Bueno Bueno Ah, que mal Se van borrando las pisadas Toma 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 Y ahora me lo se aterraron Un francotirador Un francotirador También te digo El francotirador apuntado No le gusta Sí Qué raro Que cojimos No, por favor Por favor Hora, Selin Hija de puta No, estoy sufriendo aquí en una carrera Chavales Media vida de jefe Do a Estud Última fase de jefe Yo con casi toda la vida Vamos Vamos Venga, vamos allá Venga, vamos allá Pero te olvidaré M5 directo ¿Quién eres? Pues Casi un cuarto de vida Al jefe Yo a lo mejor hago una maratón hoy Y me paso el juego en un directo Completo Básicamente Dime Sí Sí Vamos allá Sí Con los lobitos Antes de llegar a por ella Increíble Tío Tommy ¿Sí? Nada, nada, nada Ya verás Si es que ese personaje es increíble Para mí me gusta más Dien, eh Pero vamos Que ese personaje es la polla, también De hecho De hecho en una encuesta Con 40 personas salió empate Entre Dien y Sniper Wolf ¿Qué tienes que hacer? Aquí me han dicho que necesito un beso de comida Tienes que volver a la... Donde las armas A la armería A por el PSG Claro Ahora bien Tienes que ir ahí Ve corriendo Tal, tal, tal Cuando llegues a la armería Abre todas las puertas posibles Porque a lo mejor tienes otro arma Nueva para conseguir Aparte de... Del PSG ¿Sabes? Chavales ¿Qué? Me han notado un quinto de vida del jefe Vamos Vamos Y yo, Neto, pero full vida Ok Adiós, Ashley Yo estoy con la armería, ¿no? Sí ¿Y no hay ningún más caso para aquí cerquitar? No Cabrones Bueno Y el mapeado te lo sabe Se disfruta Se disfruta Sabiendo todo Una y otra vez Exacto Como mi cubo con RTX Muño Mejor que me tangí al 8 No No, no, no Nacho, sí Sí No Déjame en paz Ah, tío, solo quiere volver a la armería Estoy pasando un poco de todo, ¿eh? Muño, muño Bien Tú tienes que ir a la armería directamente Tú no te preocupes Luego de la armería Date una vueltecita tranquilamente Y revisa las armas Y revisa las armas Pero vamos Bueno, bueno, bueno Y luego me siguen Y luego me siguen aquí A ver Mira tus objetos No, Melón Mira tus objetos Antes de matarlos Scope Sí Cigarros Sí 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 Y ya está Y la tarjeta Vale Más adelante Consigues un pañuelo Que tiene olor de Sniper Wolf Y los lobos no te atacan Y se acabó Ok Nombra de Norma de oro Copa de eco rojo, creo Sí Trofeo Ah, vale He completado un cuarto del juego Oñío Dice general Me quedo en llamada Buenísimo Buenísima Buenísima, Alex Buenísima Buenísima ¿A cuánto vida me he quedado? Buenísima A 337 de vida me he quedado Eres una puta máquina A un toque Me he quedado A un golpe Perros no Un cuarto falta mucho Sí, Rexy En verdad Creo que voy a cambiar de juego ya Sí, sí Está investigando un poco Y descubrió Bien, bien GG Sí Llevo décadas en esta profesión ¿De verdad crees que puedes venir a mi programa? Y hacerme quedar Eres un Y un ¡P***! En la Zapping hay un Qué genio, ¿no? El Dos vehículos nuevos Bien Vale, pues vamos a ir cortando ya el directo Ahora que Alexito ha conseguido vencerse el Dark Souls 3 entero a puño Y como veis yo he pasado la copa de eco rojo Me queda la copa de eco verde, eco azul y eco amarillo O sea que bueno, mañana mejora la copa de eco verde y ya está ¿Vale? Que... No, 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 no me lo trae pero me lo trae Nada, Rexy, que ahora te hablo por Whatsapp Ya... Bueno, vamos a volver para atrás ¿Hasta ahora? Buena, eres un pro amigo ¿Hasta ahora? ¡Giii!